El Palacio de Miraflores Esta es una transmisión del Ministerio del Poder Popular para la comunicación y la información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. El Palacio de Miraflores El vive egoísmo que otra vez triunfó El vive egoísmo que otra vez triunfó Gloria al grado pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria al grado pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gritemos con brío, gritemos con brío Muera la opresión, muera la opresión Compatriotas fieles, la fuerza es la unión Y desde el empidio El supremo autor Un sublime aliento Un sublime aliento Gloria al grado pueblo que el yugo lanzó Gloria al grado pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Unida con lazos Unida con lazos Que el cielo formó Que el cielo formó La América toda En la región Unimos en corredor Y si la incarnation Unida con lazos Levanta la voz deixar En unnah Y ahora Coc acids Y ahora Seguir El ejemplo que Caracas dio, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. El Palacio de Miraflores, sede central del gobierno bolivariano, estará transmitiendo en vivo y directo. A continuación, proyección audiovisual alusivo a las aldeas universitarias. Con el objetivo de brindar oportunidades de estudio de nivel superior a una gran masa de venezolanos que históricamente no había sido incorporada a la educación universitaria tradicional, el gobierno bolivariano creó el 8 de septiembre de 2003, mediante decreto presidencial número 2601, la Misión Sucre. Esto va a ser una avalancha moral de luces que se va a cruzar uno con otro en el corto plazo, que va a significar además, desde el punto de vista político, la confirmación, el fortalecimiento, el avance y la profundización del proyecto bolivariano y revolucionario. Como respuesta a esta situación, fueron creados los ámbitos locales de educación alternativa socialista o aldeas universitarias, que son espacios de aprendizaje facilitados por escuelas, liceos, universidades y la construcción de nuevas infraestructuras, donde se imparten los programas nacionales de formación acreditados por distintas instituciones de educación superior oficiales. En la actualidad funcionan 1.400 aldeas universitarias, de las cuales 48 son nuevas infraestructuras. Estos espacios albergan 516.670 estudiantes que conforman la matrícula actual de la Misión Sucre. A través del nuevo proceso de la municipalización de estudios superiores, hemos tenido una oportunidad, mi persona y muchos otros compañeros de bajos recursos económicos y que tenían cierto tipo de obstáculos para poder ejercer la función de estudiante dentro de la carrera de esta área de salud. Existen tres tipos de aldeas universitarias. Las tipo 1, que cuentan con seis aulas de clase. Las tipo 2, poseen 12 aulas y las tipo 3, disponen de 18 aulas. Salón de computación, salón de usos múltiples y oficinas administrativas. Los tres tipos de aldeas poseen un aula exclusiva para el programa de medicina integral comunitaria. Obras exteriores, como plaza, caminerías y áreas verdes. Cerca perimetral, un tanque subterráneo de agua y un módulo de servicios. En el marco del programa de medicina integral comunitaria de la Misión Sucre, se diseñó un plan de entrega de computadoras personales y de bibliografía digital a los estudiantes a partir del segundo año de la carrera. A la fecha, 11.000 estudiantes han sido beneficiados con un equipo de computación. Estamos en cadena nacional de radio y televisión para toda Venezuela. Desde el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Seguidamente, palabras del ciudadano doctor Luis Acuña Cedeño, ministro del Poder Popular para la Educación Superior. Con motivo del acto de inauguración de aldeas universitarias en el primer semestre de 2007. Ciudadano Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano Héctor Navarro, ministro del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología. Ciudadano Jesús Mantilla, ministro del Poder Popular para la Salud y demás ministros que conforman el Gabinete Ejecutivo. Ciudadano Luis Gallardo, presidente de la Asociación de Rectores Bolivarianos Árbol y rector de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos y demás rectores y rectoras que conforman dicha asociación. Ciudadanos vicerectores que hoy nos acompañan. Ciudadanos directores del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. Ciudadanos estudiantes de las diferentes universidades nacionales y experimentales del país. Ciudadanos estudiantes de los colegios e institutos del país. Invitados especiales, señores de los medios de comunicación social, amigos todos, señoras y señores. Ciudadanos, presidente, amigos todos. Como parte de sus directrices fundamentales en la misión Sucre, pretendemos municipalizar la educación superior, lo cual supone orientarla hacia lo regional, hacia lo local, tomando como punto de referencia la cultura específica de las poblaciones con sus necesidades propias, problemáticas, acervos, exigencias, potencialidades y sobre todo con su gente. Propiciamos, señor presidente, invitados todos, estudios superiores con pertinencia social, con sentido de arraigo y con propósito transformador, inmersos todos en geografías concretas, pero con visión global, comprometidos con el impulso y la promoción del desarrollo endógeno y sustentable de cada una de las regiones, de manera que los espacios educativos se expandan a todos los ámbitos de la vida social y no se restringan a las aulas. Con ello, pretendemos ponernos en consonancia con las orientaciones insertas en el tercer motor constituyente, moral y luces. Las aldeas universitarias que hoy inauguramos son un ejemplo de ese concepto de moral y luces, toda la patria una escuela. En esta perspectiva, la municipalización confluye con la búsqueda del equilibrio territorial planteado en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social e inscrito en la nueva geometría del poder. Todo ello en los términos de favorecer, con una perspectiva de largo plazo, un proceso de modificación del patrón de poblamiento, producción, inversión y distribución de riquezas. Estos espacios educativos municipales o aldeas universitarias han venido construyéndose progresivamente. En sus inicios fueron constituidas a partir de sedes de otras instituciones educativas, por supuesto en horarios distintos a los de su uso ordinario, y entre las cuales podemos citar unidades educativas de media y básica, centros culturales, instalaciones militares y otros locales apropiados para el cumplimiento de su función. Las aldeas son en esencia ámbitos locales de educación alternativa universitaria, a los cuales en el marco de nuestra revolución debemos agregarle la concepción de socialista. Si ustedes juntan las iniciales de estas palabras, ámbito local de educación alternativa socialista, encontrarán la palabra aldea universitaria. La dotación de las aldeas y su acondicionamiento es un trabajo conjunto de las organizaciones que confluyen en la Comisión Presidencial Misión Sucre, con participación de los gobiernos regionales y locales, corporaciones de desarrollo, empresas del Estado y privadas, así como de las comunidades. El funcionamiento, mantenimiento y seguridad de las aldeas universitarias es atendido en forma corresponsable por la Fundación Misión Sucre, conjuntamente con los participantes, estudiantes y profesores, las comunidades, las autoridades locales y regionales. Se busca que los bachilleres puedan estudiar en su propia localidad y que las aldeas universitarias formen parte de la comunidad local, de manera que la gente, las comunidades, se integren a ellas, contribuyan a su desarrollo y puedan hacer uso de sus posibilidades, todo en el contexto de la explosión del poder comunal. Quiero hacer referencia en el marco de esta actividad al Programa de Medicina Integral Comunitaria, parte integral de la Misión Sucre, que utiliza estas aldeas universitarias, una actividad que ahora es internacional con la incorporación de 412 estudiantes de 14 diferentes países. Usted, señor Presidente, asumió el compromiso de entregar a cada uno de los estudiantes venezolanos de este programa un computador en cuanto alcanzaran el segundo año. Hemos cumplido, señor Presidente. Hoy tendrá usted la oportunidad de entregar las tres últimas computadoras de un total de 10.861 unidades entregadas. Estas corresponden al Estado Falcón, Estado en el cual se encuentra la empresa venezolana, la venezolana china Bit, que fue la que nos proporcionó las computadoras que hemos entregado a los estudiantes de Medicina Integral Comunitaria. Hoy puede usted, Presidente, afirmar que hemos cumplido esta meta y que estamos dando cumplimiento a la construcción de estas aldeas. Son las tres primeras de un grupo de 77. Yo quiero, en nombre de los 500.000 estudiantes de la Misión Sucre, de los profesores, de los trabajadores, de los coordinadores, de las universidades que acreditan los programas de Misión Sucre, darle las gracias por su esfuerzo, porque ha sido un esfuerzo suyo, personal, así lo entiendo, además del esfuerzo del gobierno en apoyar este hermoso programa a su gente y en especial a los estudiantes. Nosotros, Presidente, esperamos seguir contando con su apoyo. Muchísimas gracias. Haciendo el informe al Jefe del Estado del Dr. Luis Acuña Cereño, Ministro del Poder Popular para la Educación Superior. A continuación, inicio del conversatorio por el ciudadano comandante Hugo Chávez, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y para todo el país. Buenas tardes a los jóvenes estudiantes, a las jóvenes estudiantes de toda Venezuela, de todo el país, de todas las universidades, los liceos. Yo, hoy he sido muy feliz, ¿saben? Hoy he sido muy feliz. Estuve viendo, bueno, primero que nada, estamos en cadena nacional de radio y televisión. Esta tarde, con este salón ayacucho lleno de estudiantes. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí se gobierna! ¡Aquí, aquí, 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 aquí se gobierna! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡No se pichotea! ¡Si los estudiantes daremos la pelea! ¡La revolución no se pichotea! ¡Si los estudiantes daremos la pelea! ¡La estamos dando! ¡La estamos dando! Pues este día jueves, 7 de junio es ya, este día de hoy, yo dije, voy a presenciar el debate el debate. ¡Si! Como estoy seguro, todo el país estaba, ¿no?, a la expectativa. Por cuanto me pareció y me parece de gran importancia el encuentro de los estudiantes en la Asamblea Nacional y desde la Asamblea Nacional para todo el país. Porque yo siempre lo he dicho, cada quien asuma su bandera. Eso sí, sea consciente de la bandera que está asumiendo y defiéndala. y defiéndala. Y bueno, producto de toda esta estrategia que está en marcha y continuará en marcha, nadie cante victoria, nosotros, como José Félix Rivas, ese mártir de la juventud venezolana de todos los tiempos, ese líder eternamente joven, porque lo martirizaron cual Cristo en plena juventud, ese joven lo dijo, no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer y venceremos nosotros venceremos pero y estamos venciendo pero que nadie piense que vencimos sería un grave error ¿eh? estamos venciendo y seguiremos venciendo y estamos obligados a continuar venciendo hasta el 2100. bueno dentro dentro de esta estrategia que el imperio norteamericano decidió poner en marcha de nuevo y esto y esto era lógico había que preverlo nosotros siempre estamos pensando previendo anticipándonos a los escenarios es decir está comenzando apenas el periodo nuevo después de la gran victoria popular del 6 de diciembre pasado 6 de diciembre fue 3 de diciembre 3 de diciembre 6 fue en el el primer nocao que le dimos fue el 6 el más reciente nocao que fue más fulminante como esos nocaos que que pega el inca el inca valero el gocho valero que lleva como 25 nocaos en el primer round bueno el 3 de diciembre y los anuncios que hemos hecho los anuncios que hemos hecho y no solo anuncios medidas que hemos comenzado a tomar al imperialismo le ha dolido mucho por ejemplo que hayamos recuperado al fin ya definitivamente el manejo estratégico de la gran faja petrolífera del orinoco por ejemplo como le duele al imperialismo y el imperialismo tiene lacayos en todos los países del mundo o en casi todos hasta en Cuba tiene unos lacayos siempre están tratando de levantar un movimiento en Cuba salen unas marchas con unas unas batas blancas una cosa blanca no sé ellos tienen pero claro que no podrán con el liderazgo de Fidel y con la solidez de la revolución cubana están condenados al fracaso aquí también están condenados al fracaso todos los intentos del imperio norteamericano por detener este proceso revolucionario humanista muchachos miren muchachos cada vez que yo me reúno con la juventud más joven ustedes ya uno se puso viejo yo estuve resistiéndome y no uno uno hablaba juventud acumulada pero no aceptémoslo ya somos viejos y ustedes verán ojalá que todos lleguen a viejos como nosotros lo sabroso que es llegar a viejos en batalla en batalla sintiéndose uno como un muchacho de veinte pero ustedes que son de veinte y algunos hasta menos de veinte muchachas muchachos cada vez que yo me veo con ustedes así en un acto en una reunión bien sea aquí en el salón ayacucho o allá en cualquier espacio en el Teresa Carreño en las calles allá en la academia militar o en la de FOFA o en la escuela naval con la muchachada militar la escuela de aviación a mí siempre me llega un sentimiento un sentimiento que se conqueje que es un un sentimiento que viene de lejos un pensar que viene de lejos a la generación nuestra que estamos Héctor Luis nosotros los los viejos ya yo voy a tener otro nieto imagínate a nosotros pudiéramos decirlo así me sale del alma esta expresión a nosotros nos robaron el futuro porque nosotros crecimos en los 60 y nosotros crecimos en una época maravillosa de luchas de batallas peace and love bueno eran los días aquellos del mayo francés eran los días de la revolución cubana que comenzaba eran los días bueno de los ángeles negros la música que uno oía ¿te acuerdas? el Che Guevara y su ejemplo luminoso de batalla de lucha aquellas canciones de los Beatles los Beatles ¿cómo se pronuncia? tú que hablas inglés perfecto Navarro estudió en Inglaterra así que él habla inglés perfecto ¿ah? Sandro ay rostra rostra tan maravillosa como flor hermosa tu amor me condena a la dulce pena de sufrir o Trino Mora Trino Mora ustedes que tú no sabes nada de eso Trino Mora o aquellas canciones que uno le cantaba a las muchachas eran los primeros amores las primeras ilusiones hoy corté una flor y llovía llovía esperando a mi amor y llovía llovía presurosa la gente pasaba corría y desierta quedó la ciudad pues llovía ¿qué más? bueno era una época muy bella muy hermosa y bueno caminamos los 60 pues y caminamos los 70 y caminamos los 80 y caminamos los 90 y llegamos al 2000 el 2000 siempre al menos yo lo vi como una fecha mágica el 2000 ese 2 con 3 ceros el año 2000 bueno nosotros nos fuimos hundiendo en vez de en vez de ver un país floreciendo como cantaba Lee Primera como cantaba Lee Primera cuando se imaginaba el patio lleno de flores y los cemerucos y la mamapancha nosotros fuimos testigos de como un país se quebró y se hundió y se partió en pedazos y tuvimos que dar que salir pues a dar la batalla que hemos dado por distintos caminos a mi me tocó andar con un fusil muchos años y oír las canciones de Lee Primera soldado vuelca el fusil contra el oligarca uno oía esas canciones o las de Cristóbal Jiménez el último coplero tendrán que tendrán que reflexionar el general y el soldado y el obrero de la fábrica y todo el campesinado que los colosos del norte nos continúan acechando y es que quieren entregarnos a los norteamericanos ese es un corrido de Cristóbal Jiménez por allá de los años 70 ahora resumiendo todo esto este sentimiento se trata muchachos de que ustedes no les roben el futuro el 2030 el 2050 ese es el de ustedes el presente es de lucha decía el Che el futuro nos pertenece el presente es de lucha digo yo hoy parafraseando al Che el futuro les pertenece no permitiremos que a las nuevas generaciones ustedes y los niños que ahora mismo están naciendo que están creciendo y se están levantando les roben el futuro el futuro les pertenece pero yo hoy fui pues muy feliz porque mirando el debate que no fue debate no claro es parte de la estrategia es parte de la estrategia yo tenía ya la información de que estos jóvenes iban a ir con un show con un show a la asamblea nacional así me lo hicieron esta mañana fuentes de inteligencia y montaron un show que yo creo que les salió muy mal muy mal porque ellos aun cuando digan y redigan y requetedigan no son sino peones del imperialismo es triste decir esto pero yo estoy diciendo una verdad incuestionable manipulado algunos si saben lo que están haciendo y se prestan al juego pero algunos son conscientes de que están siendo manipulados otros no son conscientes o pudieran no serlo y después que pasó lo que pasó que todo el mundo vio y oyó oyendo yo como todos oímos y vimos a Andreina Andreina Tarazón estudiante de nuestra Universidad Central de Venezuela Andreina a Andreina le tocó además abrir fuegos es como el primer bate en un juego de béisbol primer bate no hay siempre la expectativa y ella lo hizo maravilloso y desde mi modesto punto de vista además de todas las verdades que dijo es que lo hizo desde su propio corazón desde su amor desde su amor y además con una gran humildad una gran humildad con una gran claridad que contraste ¿no? la chuleta que llevó el otro estudiante que habló y creo que alguien hizo una travesura y le quitaron la última página yo no sé quién fue ¿dónde está? aquí ya le sacaron fotocopia aquí está la última parte ¿quién sería el travieso que le quitó la última hoja? ¿quién? Andreina fue la traviesa hizo labor de inteligencia de combate inteligencia de combate y esto ya yo me imagino que los voceros del imperialismo y sus lacayos van a decir que esto lo inventaron ustedes ¿no? ella le quitó la hoja o sea él se fue mocho la chuleta se la llevó mocha y entonces aquí está leyendo leyendo además sin alma sin alma leyendo el guión que hicieron los asesores profesionales del imperialismo y sus lacayos y es triste ¿no? que un joven pero bueno Carlos Marax muchachos lo dice muy claramente toda sociedad nueva nace infectada de la vieja y la infección no respeta ámbitos nosotros los viejos estamos infectados uno lucha contra esas infecciones antivalores pero también no respeta hasta jovencitos y a nuestros niños tratan de envenenarlos tratan de envenenarlos hay que estar atento con los niños yo cada vez que tengo un tiempo hablo con bueno con sobre todo mi hija más pequeña los grandes pues ya están formados y están creciendo igual que ustedes pero sobre todo la niña la nieta el nieto porque que terrible cuando uno los consigue frente a una pantalla de televisión hasta por las comiquitas les meten veneno es el sistema capitalista mundial hegemónico hegemónico y uno de sus instrumentos más poderosos para asegurarse la hegemonía imperial capitalista el opio del pueblo decía que hablaba Marx de la religión pero esta televisión capitalista es un verdadero opio pan y circo pan y circo los antivalores capitalistas egoístas individualistas eso es lo que priva los valores humanos los valores de la humanidad de la solidaridad eso siempre es echado a un lado por por el capitalismo y por sus instrumentos de dominación bueno pero que contraste no que contraste aquel joven leyendo un un guion una chuleta elaborada por profesionales dentro de la estrategia del golpe suave una estrategia internacional que le ha funcionado al imperialismo en algunos países aquí fracasó el golpe duro luego nos lanzaron otros golpes menos duro y ahora han elaborado más finamente y con más tiempo esta estrategia que yo llamo al país a todos a no subestimarla créanme que yo estoy activado permanentemente analizando la estrategia del imperio y sus lacayos y bueno y sobre todo yo aprendí un poco de estrategia la mejor estrategia nuestra es la que se elabora sobre la estrategia enemiga por eso es que mejor es esperar que ataquen aquellos después uno contraataca desarticulando su ofensiva entonces que contraste aquella lectura sin alma de un guion profesional que terminó así y un guion de un show en negrillas claro le colocaron negrillas para alertar de que venía la última parte del show soñamos con un país donde podamos ser escuchados y que contradicción y se fueron qué contradicción soñamos con un país donde podamos ser escuchados ay si estos jóvenes hubiesen vivido la época que nosotros vivimos cuando se escuchaba aquí la voz de un estudiante universitario nunca porque la élite que dominaba el país dominaba los medios todos incluso el del estado dominaba el poder ejecutivo dominaba el poder legislativo dominaba el poder judicial era la hegemonía del pacto de punto fijo lo que hacía era atropellar atropellar y atropellar al movimiento estudiantil y a sus líderes una no volverán no volverán una de la de los disparadores más grandes yo lo he dicho en varias ocasiones de la rebelión del 4 de febrero fue la masacre contra los estudiantes de todos aquellos años 89 90 91 todos tantos de aquí de la UCB de Carabobo de la universidad allá en Maracay la misión que yo tenía en los últimos meses del 91 era rodear la universidad de la Morita esa era la misión de mi batallón todos los días a las 4 de la mañana para evitar que saliera pero ni un pelotón de estudiantes en fin que contraste soñamos con un país donde podamos ser escuchados entre paréntesis me quito la camisa el guion sin tener que estar uniformado sin más nada que decir por ahora por ahora por ahora bueno entonces después vimos Andreina ah este es para mi para mi de recuerdo a mi me suena ese por ahora solo que lo que a mi me salió del alma aquel mediodía del 4 de febrero salía de la profundidad del alma de un pueblo no era producto de una chuleta hecha por un profesional o por un laboratorio era producto de años y años de lucha y era producto de una resolución de luchar como la que tenemos nosotros toda la vida para tener patria por eso dijimos por eso me tocó decir no hemos logrado por ahora los objetivos que nos hemos trazado pero los lograremos quería decir con eso y los vamos logrando Andreina Tarazón un beso para ti de toda la república de todo el pueblo Andreina después vino el segundo bate Robert Sierra Sierra aquí le pusieron Sierra Robert ¿qué tal Robert? con un discurso y un carisma y una fuerza estudiante de derecho de la Universidad Católica Andrés Bello gracias Robert y un abrazo y felicitaciones para ti para ti por esa excelente demostración de conciencia y después vino la flaca ella vino tranquilita pasó se paró y con su dulzura comenzó Libertad Velasco una clase una clase nos dio libertad estudiante de comunicación social ¿cuándo te graduas tú libertad? ¿cuánto te falta para graduarte? me faltan cuatro semestres presidente cuatro semestres bueno ya tú eres una extraordinaria comunicadora social sin que tengas título todavía pero lo tendrás por supuesto porque me enseñó mi comunidad el 23 de enero en el paro del 23 de enero gracias libertad libertad que bello nombre alguien dijo por ahí que estaban pidiendo algunos libertad y salió libertad libertad Velasco después vino cuarto bate Yair Muñoz Yair el negro Yair estudiante de Derecho de la Universidad Santa María ¿tú eres de dónde Yair? de aquí de aquí de Caracas presidente ¿de dónde? municipio Sucre de municipio Sucre y naciste aquí en Caracas en los cerros de Petare presidente en Petare naciste sí señor estudiante estudiante de Derecho ¿no? sí dando el debate ahí en esas universidades que pretendían ellos decir que eran propiedad de ellos y ahí también hay revolución presidente mira y tú te graduaste de bachiller ¿dónde? en el Gustavo Herrera y para conocimiento yo fui bastante reprimido por la policía metropolitana allí cuando protestábamos ¿en qué año tú te graduaste? 98 99 98 99 claro estaba muriendo o se iniciaba la muerte de la cuarta república y vaya que reprimieron bueno y si vamos a ver el Caracaso que represión tan brutal bueno Yair felicitaciones Yair Muñoz de la Santa María de la Universidad Santa María y luego vino César Trompis de la Universidad Bolivariana hola César estudio jurídico César y tú eres caraqueño también no, no yo soy de de Puerto Ordaz comandante tú eres de Puerto Ordaz vivo en los teques vives en los teques y estás viajando en el metro claro ¿cómo está el metro? bien bien estamos ahora con el metro ahora hemos ya iniciamos la segunda línea para llegar al corazón de la ciudad y luego San Antonio es una maravilla eso ¿cuántos minutos tú te echas ahora de aquí? 15 son 15 15 minutos y antes era como cuánto como dos o tres horas el promedio por la Panamericana es una hora sin carro es decir los domingos en la noche pero en realidad es como de una hora al tiempo que se le ocurra la cola bien César también hiciste en verdad una intervención extraordinaria estudiante de estudio jurídico César Trompis luego vino en sexto lugar o sexto turno al bate Osli Hernández Osli con esa sonrisota que tiene y esa belleza que Dios te bendiga Osli estudiante estudiante de la UCB caraqueña también Osli si a ver ahí está el micrófono si también caraqueña como te sentiste tú allí en la asamblea nacional emocionada emocionada por por el acto histórico o sea porque era es un símbolo de lo que implica lo que está pasando en nuestro país el proceso de transformación como bien lo dije en ese momento en otro momento jamás hubiésemos podido pensar estudiantes progresistas pisar un espacio como ese y bueno hoy se nos dio la oportunidad pues bien gracias Osli gracias felicitaciones no y ustedes ustedes deben ya irse acostumbrando a ocupar espacios estas batallas son buenas afloran las contradicciones intensifican en el debate vi que nuestra querida amiga y rectora de la universidad bolivariana aquí me da mucho gusto verla por aquí de nuevo yadira córdoba vi que estaban haciendo un foro un foro nos puedes comentar breve por favor yadira que me da mucho gusto verte por aquí yadira córdoba gracias presidente si hemos estado muy activos discutiendo el papel de las universidades en este tiempo de transformación y de las últimas decisiones que tomamos conjuntamente estudiantes y profesores es que la universidad debe abrirse al pueblo y en ese sentido comenzamos a convocar a las organizaciones populares a dar un debate sobre la universidad que necesita el país se inició el primer debate el martes el martes por la tarde con una asistencia masiva de comunidades esas mismas comunidades decidieron que ese foro debía transformarse en un foro itinerante y resolvieron que hoy ese mismo foro se repetía en la UCB así que por la tarde una vez que concluyó el debate en la asamblea también se estaba dando un primer debate en la UCB de comunidades con esa comunidad universitaria yo creo que también es un paso que tiene que ver con esta historia de transformación muchas gracias muchas gracias yadira yadira quiero saludar a todos los rectores y rectoras que nos acompañan encabezados por Luis Gallardo el presidente de la asociación de rectores bolivarianos de Venezuela y rector de la universidad nacional experimental Rómulo Rómulo Gallegos Rómulo Gallegos la UNER bueno luego séptimo lugar vino Mayerlin Arias de la universidad bolivariana también ahí está Mayerlin estudiante de estudios políticos estudios políticos Mayerlin Arias todos todos lo hicieron de maravilla todos parecieron equipo parecía no son un tremendo equipo y yo estoy seguro que tenemos miles y miles y miles de jóvenes como ellos y ellas con el mismo nivel y la misma claridad ideológica el mismo coraje el mismo amor la misma sensibilidad la misma capacidad la misma capacidad para expresar bueno expresar con excelente excelente manera utilizando el lenguaje utilizando incluso el lenguaje corporal en una conexión profunda entre sentimientos ideas emociones manos y brazos ese es el todo ese es el ser humano integral producto de la conciencia la capacitación la capacidad los valores humanos Manuel Dunn también lo felicitamos de la UNEXPO ahí está Manuel estudiante de ingeniería industrial de la UNEXPO gracias Manuel y felicidades y felicitaciones Eder Dugarte Eder es del liceo bolivariano Eduardo Crema del paraíso quinto año de humanidades estudia ese muchacho ¿ah? ¿de? quinto año de administración de personal ¿cómo? quinto año de administración de personal pero soy humano ¿y qué tal? mira Eder ¿tú eres caraqueño? no nací en Mérida pero bueno ¿dónde? en Mérida en un pueblito las lomas de San Isidro Mérida ah pues Mérida puras este carajito se la comió ¿y tú cuántos años tienes? 19 señor presidente 19 años mire ¿y qué tal? ¿tú cómo te sentiste ahí? ¿tú pensaste que ibas a los 19 años a hablar en la asamblea nacional? bueno de pensarlo con el gobierno de cuando estaba Caldera no lo pensaba no lo pensaba mucho pero desde que usted entró junto al compañero Elio Hernández lo pensamos y además de pensarlo sentimos que lo teníamos que hacer y además de hacerlo no era tanto hablar en una asamblea nacional y no es tanto hablar en una asamblea nacional sino más allá de eso es defender la revolución bolivariana y defender el pueblo venezuela y construir patria día a día mira Eder o sea que Eder nació en el año 1987 87 y 7 tenía 5 años el 4 de febrero sí y tenía 14 cuando pasó lo del 11 de abril que bueno eso fue un regaño mi mamá y no voy a decirlo mejor pero igualito tuve por allá en Fuerte Tiuna claro uno pudiera decir que ustedes son como hijos de la revolución hijo tú naciste en plena crisis y ustedes un poco más allá un poco más acá ustedes nacieron en aquellas horas bueno de las más de las más críticas en que el país se partía en pedazos entonces ustedes nacieron hay algo muy interesante y es que muchos dicen 19 años en quinto año bueno sí orgulloso de estar en quinto año y es que logré salir de ese desorden de ese desastre de ese gobierno que no nos permitía el derecho a estudio yo me acuerdo que cuando yo estudiaba tercer grado de allí me vine para Caracas estudiábamos en un salón de clase en una fila primer grado en otra segundo tercero cuarto y quinto y de allí tú nunca sabías si pasabas o no pasabas o sea los profesores nunca te decían nada y me acuerdo fíjense que ellos hablan de libertad de expresión para seguir que a nosotros a mí muchas veces me llegaron a pegar con lo que se llama bejuco usted lo debe saber por las manos y por no hacer nada sencillamente o sea porque de repente nos decían dos más dos y de repente cometía el error de decir tres y nos daban con el bejuco por las manos y no pasaba así de sencillo entonces gracias a eso fue que hoy me encuentro con 19 años en quinto año pero orgulloso de estar allí y seguir estudiando y seguir trabajando no importa llegaré 100 años estudiando pero estaré en la lucha pero bueno mira te voy a decir algo yo yo salí de quinto año a los 17 y la diferencia es nada la diferencia es nada hijo te felicito eres un digno representante de esa juventud más joven que está saliendo bueno de su adolescencia y que se levanta con el sueño de la patria nueva que Dios te bendiga Eder tu arte del liceo Eduardo Crema del paraíso bueno y luego cerró el camarada compañero Héctor Rodríguez estudiante del derecho de la UU UCB está aquí con nosotros Héctor con una contundencia que ustedes ya conocen con una claridad entonces después que yo bueno a lo largo de esas horas de las intervenciones de ustedes de esta tarde varias veces yo a mi me llegó una expresión que leí hace muchos años la oración del padre fue un general independientemente de que era gringo sin embargo la oración es muy bonita yo me la conseguí cuando era cadete la oración del padre y dice la oración del padre dame señor un hijo un hijo y por ahí se va que tenga la humildad de amar al prójimo etcétera etcétera dame un hijo pues y como ya uno los ve a ustedes como hijos al final dice la oración del padre si me lo das ese hijo entonces yo su padre yo su padre me atreveré a murmurar al fin de la vida no he vivido en vano así lo he sentido yo hoy no hemos vivido en vano nosotros porque están ustedes hijos de esta patria hijos de esta revolución son ustedes así lo creo y los miles y miles como ustedes la garantía más grande la garantía más grande que tiene el futuro de nuestra revolución el futuro de Venezuela por eso digo con ustedes que viva Venezuela que viva la juventud que vivan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Héctor ¿y tú eres de dónde? de Río Chico presidente de Barlovento de Barlovento ¿estás estudiando en la UCB derecho? derecho ¿qué comentario nos quieres hacer en este acto de inauguración de tres nuevas aldeas universitarias como ya lo explicaba nuestro ministro Luis Acuña ah Héctor qué nos dice presidente más o menos repitiendo un poco lo que le dijimos a las comunidades que nos acompañaron a la Asamblea Nacional y a las cuales queremos agradecer esto no fue una actividad de los estudiantes como un elemento separado del resto de la comunidad esto fue una actividad del pueblo donde los estudiantes formamos parte del pueblo y le decíamos en ese momento que y usted lo repetía al iniciar el acto no hemos ganado la victoria no hemos alcanzado la victoria para nosotros los que hemos venido luchando en las diferentes universidades y cuando digo universidades digo institutos y colegios digo experimentales digo autónomas digo misiones porque aquí se quiere hacer ver que solamente la UCB y los colegios privados las universidades privadas son las universidades del país para nosotros la lucha vamos a dar el primer paso cuando logremos que se pinte de pueblo que se pinte de obrero que se pinte de indígenas yo creo que no podemos desmayar creo que desde hoy debe marcarse la unidad por completo del pueblo en la construcción de esa universidad que necesitamos nosotros hemos traído un documento que quisiera leerle presidente que a partir del día de hoy vamos a empezar a recolectar firmas en todas las universidades del país y en todas las misiones que dice de la siguiente manera manifiesto de los estudiantes universitarios bolivarianos en apoyo a la medida de no renovación de la concesión a RCTV nosotros los estudiantes universitarios del país ante los acontecimientos con motivo de la no renovación de la concesión de transmisión a la empresa RCTV deseamos manifestar ante el presidente de la república bolivariana de Venezuela el país y el mundo nuestro respaldo irrestricto a la legítima decisión del estado venezolano en tal sentido rechazamos las manifestaciones que un pequeño grupo de estudiantes universitarios principalmente venidos de algunas universidades autónomas y privadas del país abrogándose la representación del estudiantado nacional defienden los derechos de clase de un grupo económico político y cultural estos estudiantes quienes haciendo uso de los derechos civiles que garantiza la constitución de la república bolivariana de Venezuela han manifestado pública y libremente incluso violando normas establecidas para estas acciones trancando calles impidiendo el desarrollo del derecho a la educación en múltiples universidades del país y tomando la violencia como mecanismo de protesta no son las muestras del estudiantado nacional el estudiantado universitario nacional es mucho más grande y multicolor de lo que muestran los medios nacionales e internacionales con las recientes protestas está compuesto gracias a las políticas incluyentes de la revolución bolivariana por jóvenes del pueblo a través de la misión Sucre la UVB la UNEFA las universidades experimentales del país los institutos y colegios universitarios y cada vez más está compuesto de los estudiantes y las estudiantes con conciencia de país y de patria que tenemos el firme propósito de formarnos integralmente para la construcción de la nueva Venezuela la Venezuela bolivariana nosotros los estudiantes universitarios revolucionarios del país deploramos profundamente la posición asumida por un sector estudiantil privilegiado por los medios privados de comunicación quienes en sus reclamos por supuesta libertad de expresión realmente defienden intereses de clase de un sector del país quienes saben que una televisora privada representa la forma y el medio por el cual se expresa su grupo político económico y cultural no solo en Venezuela sino en el mundo en tal sentido los estudiantes universitarios revolucionarios del lado del pueblo y en procura de la construcción de la nueva Venezuela apoyamos la decisión de no renovación de la concesión RCTV y aplaudimos la creación y puesta en marcha de la nueva televisora de Servicio Social TV finalmente deseamos manifestar nuestro compromiso sincero permanente y crítico en la construcción de un nuevo modelo comunicacional que garantice la participación de todos los sectores del país que reconozca y promueva nuestra idiosicracia nuestra cultura nuestros valores y donde sea posible utilizar la capacidad de la televisión para la construcción cultural de la sociedad se utilice positivamente para la creación y fomento de valores y principios económicos políticos y sociales verdaderamente democráticos humanos y justos para la construcción de otro mundo posible patria socialismo o muerte venceremos venceremos este documento presidente a partir del día de hoy se va a entregar a todos nuestros compañeros en todas las universidades del país y vamos a recolectar firmas en apoyo adicionalmente a eso a partir del día de mañana vamos a iniciar la discusión de la propuesta de ley de educación superior no en las universidades exclusivamente como ellos lo están pidiendo sino en las comunidades en las fábricas con los indígenas en los consejos comunales en cualquier escenario donde tenga presencia el pueblo venezolano muy bien héctor finalmente presidente de parte de los compañeros que hablamos hoy en la asamblea nacional y de todo el estudiantado nacional nosotros queríamos entregarle esta bandera con la que dimos nuestros derechos de palabra en nombre de los estudiantes progresistas socialistas y revolucionarios de este país amarillo yo la voy a mandar a poner la voy a mandar a colocar esta bandera junto con esta otra ahí me la colocan que queden las dos para siempre bien muchas gracias pues a héctor y aprovechando la intervención de héctor y ese documento maravilloso que me parece tan importante el documento y más allá la iniciativa ahora no les decía hace un rato que son buenas estas estas coyunturas no solo que son buenas son inevitables son necesarias ¿por qué? bueno es la síntesis la antítesis la tesis la antítesis y la síntesis eso es lo que nos va a permitir ¿no? dialécticamente continuar construyendo el camino nuevo es inevitable es necesaria esa confrontación de ideas esa batalla de ideas esa batalla social y además eso dispara las fuerzas progresistas ayuda a aclarar la marcha el rumbo a levantar la moral de batalla y asumir con mayor rigor el compromiso unitario muchachos unitario se lo comentaba en el acto que hicimos hace unas semanas atrás allá en el Teresa Carreño unidad 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 esa debe ser nuestra divisa y ustedes saben que son palabras de Bolívar solo la unidad nos falta para completar la obra de nuestra regeneración más allá de diferencia de corrientes de grupos más allá más acá más bien es imprescindible la unidad de un gran movimiento estudiantil que ahora sí está comenzando a cuajar a lo largo y ancho del país es decir la oligarquía quiere ver estudiantes bueno van a ver estudiantes quieren saber de lo que son capaces los estudiantes venezolanos van a saber de lo que son capaces los estudiantes venezolanos bueno si llegan los marines no nos quedaría otra alternativa claro por supuesto vamos a saludar a los estudiantes que están con nosotros acá en la mesa Celso Romero del Comando Táctico Universitario ahí está Celso saludamos a todo el Comando Táctico Universitario Justo Vázquez de la Misión Sucre y a todo la Misión Sucre les voy a hacer una crítica que es para mí también autocrítica pasó la fecha del 4 de junio y no hicimos ni un áctico eso no puede volver a ocurrir señores ministros de educación primero señor presidente Chávez no puede volver a ocurrir sí yo lo recordé en la tarde estaba reunido en el despacho y de repente veo el retrato de Sucre dijo Dios mío si hoy es 4 de junio un día como hoy te mataron mi mariscal mi general una revolución debe colocar allá en primera fila vivos como ellos deben estar en nosotros a los mártires y Sucre es uno de los más grandes mártires de la patria Bolívar lo llamó el Abel de Colombia cuando se entró de su vil asesinato misión Sucre pues hagamos vivir a Sucre siempre al mariscal Sucre justo básquet Carmen Torres está aquí también de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada bravo buenas noches muchachos la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada bueno que ustedes saben la oligarquía ha hecho esfuerzos por por tratar de que se crea que la UNESFA está llena de jóvenes que defienden a la oligarquía ¿no? han hecho un esfuerzo bien grande no lo van a lograr por supuesto ¿verdad mi almirante? ahí está el rector de la UNESFA el almirante Célcer Malpica almirante de nuestra Fuerza Armada Bolivariana Jason Guzmán está aquí de la ULA de la Universidad de los Andes el presidente ¿no? de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes Norby San Juan está con nosotros aquí también de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez Simón Rodríguez Simón Rodríguez Simón Rodríguez Simón Rodríguez Bravo Simón Rodríguez Miguel Marín está por acá de la Universidad de los Andes también Miguel Marín y los muchachos de la ULA Universidad de los Andes Héctor Rodríguez pues ya lo habíamos saludado y le oímos su intervención los ministros que me acompañan y está también Carlesia Ascanio la saludamos esta joven estudiante de la Universidad Central de Venezuela la UU UCB Carlesia Ascanio bueno fíjense que ahora yo también estaba viendo unas imágenes de algo así como un foro que está comenzando en la tierra de nadie allá en la UCB no se dan cuenta que es positivo el ataque de la oligarquía produce el contraataque nuestro contraataquemos en todos los ámbitos con qué con ideas y si se les ocurre pasar la raya roja nosotros la pasaremos también que no se les ocurra me refiero a los hechos violentos que están planificando al golpe suave donde quiera por donde quiera que ellos ataquen saldrá vigoroso el contraataque del pueblo revolucionario por eso tan bueno que ustedes tomen las universidades los espacios universitarios las aulas las plazas los terrenos universitarios los estadios las áreas deportivas a debatir a debatir a sacar periódicos volantes emisoras de radio comunitaria en las universidades estaciones de televisión que la manejen los estudiantes vamos a hacer un ataque masivo por todas partes un ataque por todos en todo el frente de batalla Carlesia Nidia Colina de la universidad de Carabobo líderes Universidad de Carabobo heroica universidad como todas las universidades ahora la universidad de Carabobo ustedes saben que el 4 de febrero un grupo de estudiantes se unió a las fuerzas bolivarianas combatieron y murieron cuatro de ellos murieron en aquella jornada Nidia Colina alumnos estudiantes correcto los que mueren por la vida Omar Enrique Ojeda está por aquí también con nosotros de la universidad Rómulo Gallego yo le comentaba a los muchachos señor rector los muchachos llaneros y llaneras por ahí que está funcionando no que está funcionando bien el comedor allá porque es puro cuarto bate y los deportes y todo eso ajá también está Mayerlin que ya la saludamos de la universidad bolivariana de Venezuela Mayerlin Aria Mayerlin Bianca Medina Estudiante de Medicina Integral Comunitaria Medicina Integral Comunitaria Bianca Todas esas consignas son muy muy positivas todos esos gritos de batalla siempre debemos estar pendientes de que cada consigna debe tener debe tener su profundidad correspondiente su desarrollo correspondiente en lo político en lo ético y que no haya ni una sola que nosotros no seamos capaces de desarrollar en lo político porque este grupo de estudiantes manipulados dicen no nosotros no venimos aquí a hacer política es una mentira es una burla la opinión pública acaso que aquí somos que los venezolanos y hace tiempo que estamos ya en batalla política ahora ustedes si claro que lo saben y lo hacen están haciendo política y política además como decía María Tegui José Carlos María Tegui la política y sobre todo cuando se hace política revolucionaria es la actividad que más dignifica al ser humano porque el político verdadero debe ser aquel aquella que esté dando su esfuerzo su aporte para la vida colectiva política ustedes saben de donde viene la palabra la polis la polis el colectivo el colectivo el popol bu llamaban los mayas la comunidad entonces la política si nosotros si estamos haciendo política y política revolucionaria es la más alta de las políticas que puede haber o como dijo el Che Guevara el revolucionario es el escalón más alto de la especie humana Bianca Medina y Carlos Sierra de la Federación Bolivariana de Estudiantes y a todos los muchachos de la Federación Bolivariana de Estudiantes que bueno que bueno que bueno que bueno sentirse uno así comandante pero de verdad con 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 tropa y vaya que tropa tropa buena tropa de la buena tropa de la buena bueno y vamos a saludar a los eminentes rectores que están aquí y magníficos rectores así les dicen ¿no? a los magníficos rectores y si alguno no es magnífico por allá de los que están por allá pues también les dicen magníficos a los amigos rectores queridos rectores Luis Enrique Gallardo ya lo habíamos saludado de la Universidad Romulo Gallego Franklin Seltzer Malpica de la Universidad UNEFA Olga Durán de la Universidad Latinoamericana y del Caribe Olga Durán UNEFA la rectora de la Universidad Latinoamericana el rector de la Universidad Rafael María Baral Víctor Hugo Meriño Víctor Hugo Meriño rectora de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda María Gómez María querida amiga José Gaitán de la Universidad Nacional Experimental del Caribe Marlene Marlene Yadira Córdoba de la Universidad Bolivariana de Venezuela rectora Ustedes saben que yo siempre estaré en deuda con ustedes con la UVB y con todas las universidades pero yo voy a ir pagando esas deudas poco a poco me refiero a bueno muchas cosas que hacen falta instalaciones equipo Yadira y a todos los rectores les pido que con el señor ministro vamos a hacer como una relación prioritaria de las necesidades más urgentes y más importantes que tenga cada una de las universidades pronto yo quiero verlo quiero verlo porque miren le voy a le voy a decir algo producto hay un recursosito por ahí un recursosito que va a entrar adicional que no estaba en el presupuesto calculado le voy a explicar de donde viene para que ustedes vean bueno que es lo que estamos haciendo ustedes lo saben pero todos estos detalles hay que explicarlos ustedes saben que la cuarta república le dio a las transnacionales bueno la faja del orinoco y esas empresas bueno se llevaron de aquí cuanto petróleo incluso sin control no PDVSA no tenía PDVSA había desmontado desmontado sus mecanismos de control allá donde ellos estaban sacando petróleo no había nadie que los fiscalizara imagínense ustedes cuánto petróleo sacaron y luego reportaban 100.000 barriles lo que decía un contrato pero si sacaban 200.000 igual no había ningún tipo de control y además pagaban 1% de regalía 1% es nada cuando Gómez pagaban 3% cuando Juan Vicente Gómez 1920 por allá las empresas pagaban 3% que era muy bajo 3% aquí cuando Estados Unidos ya cobraba 8% aquí 3% Cipriano Castro quiso cobrarles 8% y lo tumbaron los gringos los yanquis como dice Daniel Ortega los yanquis pagaban 1% de regalía además de eso sus inversiones tenían que ser reconocidas por PDVSA y canceladas al final del año en dólares la PDVSA estaba endeudada pues permanentemente con esas empresas vean ustedes que contrato ese es el imperialismo y la burguesía venezolana que bueno que gobernaba el país porque no hubo aquí ningún presidente verdaderamente que gobernara verdaderamente en función de un proyecto pero ni siquiera capitalista ni nada no eran marionetas los presidentes marionetas de quién de la oligarquía de estos medios de comunicación o más bien de las familias los amos del valle que consolidaron lo que he llamado en estos días la hegemonía del pacto de punto fijo bueno producto de que eso cambió y cambió para siempre ahora PDVSA ha recuperado el manejo de la faja del orinoco PDVSA producto de esa política de esa decisión tomada y anunciada a comienzos de año y ejecutada a partir del primero de mayo como ustedes recuerdan que tomamos los campos algunas empresas incluso se fueron hay una empresa yankee que se fue y dejó los pozos abandonados y tal ya lo habían hecho cuando el golpe de abril y el sabotaje petrolero y hoy en día nosotros hemos tomado todas esas instalaciones que si nos van a demandar donde quiera bueno demándennos ya nosotros enfrentaremos lo que haya que enfrentar pero más nunca esos campos y esos pozos serán operados y manejados sino por venezolanos porque ese es petróleo venezolano es la riqueza venezolana ahora y estamos conformando bueno empresas mixtas con los que quisieron quedarse anteriormente ellos manejaban las empresas porque tenían la mayoría accionaria a PDVSA en algunos casos le habían dado una minoría ponte tú una empresa gringa que tenía 70% de acciones y PDVSA tenía 30% 30% pero eso no reportaba casi ningún ingreso para PDVSA ahora se ha invertido la relación PDVSA tiene el 70% y los que quisieron quedarse pues tienen minoría por tanto ahora producto de eso nada más este año según los cálculos que estábamos haciendo hace unas semanas atrás debemos tener un ingreso adicional solo por esto cercano a los 600 millones de dólares 600 millones de dólares son 1.2 billones de bolívares bueno 1.2 billones ah guará dijo una guará por aquí ah guará yo he decidido que ese ingreso adicional 1.2 billones de bolívares va a ser encauzado al sector universitario universitario todo todo ese ese ingreso así 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 por eso les digo que vayamos haciendo el listado de las necesidades más urgentes más sentidas algunas ya nosotros hicimos unos anuncios unos anuncios hace unas dos semanas y ahora me refiero a otro tipo de necesidades bueno eso le corresponde a ustedes allá vamos a ver esa es parte de la batalla que está comenzando quiero saludar de manera especial Franklin Antonio Santos tiene una discapacidad motora Franklin estudiante de la UNEFA primer semestre de administración de desastres y trabaja en el programa libro hablado de la UNEFA muchachos felicidades felicitaciones Franklin y a Rubén Darío Josep también tiene una discapacidad motora Rubén Darío caraqueño 28 años de edad y estudiando tú estudias que Rubén Darío en la UNEFA ahí está el micrófono a ver Rubén Darío que estudias tú ingeniería en sistemas ingeniería en sistemas ¿en qué año estás haciendo? cuarto cuarto año y Franklin ¿qué está estudiando? administración de desastres administración de desastres muy bien miren lo felicito muchachos ibas a decir algo Franklin adelante para que se entere todo el país la UNEFA está apoyando a las personas con discapacidad a través de un programa libro hablado de la UNEFA que se encarga está dirigido a las personas con discapacidad visual y trata de transformar la información en texto en formato de audio y quiero que sepa por lo menos todo el país que la UNEFA le brinda esa oportunidad a las personas con discapacidad visual y que se acerquen a ella gracias 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 Franklin Rubén felicitaciones a la UNEFA bueno espero que no termine de saludar a los rectores Jesús Briseño de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago está por aquí Manuel Mariña de la Universidad Simón Rodríguez Manuel rector de la Universidad Iberoamericana y del Deporte Ángel Flores está nuestro rector del Deporte Iberoamericano Boris Hidalgo Hernández de la Universidad de Santa Inés rector Antonio José Pérez de la Universidad de los Llanos Ezequiel Zamora Antonio Pérez y José Armando Sánchez de la Universidad de Yacambú señor rector un abrazo bien bueno vamos a dar esa batalla batalla que se nos presente estamos listos para darla bienvenida y a ganar la batalla por la verdadera autonomía universitaria la verdadera autonomía universitaria por una educación universitaria de calidad para todos y todas sin exclusiones de ningún tipo y bueno y este acto este acto para eso es inaugurar unas aldeas universitarias hace rato hace rato que están esperando por allá hay unos estudiantes en el salón rojo también aquí vamos a saludarlos aquí mismo en el palacio en el salón rojo que han venido a este evento vamos a hacer un pase pues para el estado carabobo vamos a inaugurar la aldea universitaria que es parte ustedes saben de la estrategia de municipalización de la educación superior para lograr cobertura total para lograr exclusión cero muchacho que salga de la secundaria muchacha que salga de secundaria debe tener y eso debemos lograrlo en pocos años porque aún no lo hemos logrado inmediatamente ingresos sin pruebas de aptitud académica ni pruebas internas en las universidades debe tener ingreso directo a la educación superior nadie debe quedarse nadie en primer lugar ningún niño debe quedarse sin entrar al preescolar en ese camino vamos el plan simoncito en segundo lugar ninguna niña ni niño debe quedarse sin terminar la primaria en tercer lugar ningún joven varón o hembra debe quedarse sin terminar la secundaria y ningún joven hembra o varón debe quedarse sin educación integral educación superior en esa dirección va Venezuela orientado como estamos por simón bolívar y el proyecto bolivariano las naciones marcharán hacia su grandeza al mismo paso con que camine su educación 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 vamos a hacer el pase pues que hace rato está esperando el vicepresidente jorge rodríguez líder estudiantil también hijo de un mártir como lo sabemos de jorge rodríguez padre allá en el sector para paral en el estado carabobo vamos a inaugurar estamos inaugurando hoy una de las tres aldeas universitarias nuevas en el municipio de los guayos vamos a darle el pase al vicepresidente adelante jorge como está usted presidente estamos aquí desde la aldea universitaria llegaron los marines ajá mosca chamo mosca llegaron se nos cayó el contacto como ya vimos ahora el tema de los marines es el tema bueno yo me traje este libro ustedes saben que se me ocurrió mostrarlo allá en Naciones Unidas y por cierto yo no sabía que teníamos nosotros tanta audiencia en el mundo yo que muestro el libro y a las pocas horas estaba en primer lugar en el mundo de libros más buscados todo el mundo empezó a buscar ¿qué libro es ese? Noam Chomsky desde aquí queremos saludar al maestro Chomsky gran lingüista y antiimperialista estadounidense ¿han leído ustedes este libro? tenemos que editar tenemos tenemos que editar muchos más libros Farruko y libros que hay que repartirlos gratuitamente gratuitamente tenemos que repartir libros colocarlos colocarlos a disposición a disposición y bueno se lo pueden no es ser uno para cada uno ¿no? se pueden leer en grupo se lo pueden ir pasando ¿no? ¿no? de muchas maneras ahora con la informática la telemática hay mil maneras ¿no? con las computadoras de ustedes pueden reproducir distribuir etcétera pero he aquí Chomsky dan el clavo hegemonía o supervivencia si nosotros no logramos romper la hegemonía yanqui y de sus lacayos en estos países no va a sobrevivir el mundo hoy estaba leyendo por cierto otras declaraciones de Chomsky que tienen que ver con la gran amenaza que ahora ha vuelto a surgir por la decisión del gobierno imperialista de Estados Unidos de manera unilateral violando la carta de Naciones Unidas y los compromisos de paz y de desarme firmados incluso antes de que cayera la Unión Soviética compromisos internacionales ellos violan cuanto les da la gana ¿eh? entonces ahora están amenazando al mundo con escudos misilísticos y sobre todo están amenazando a Rusia a China a Irán al Oriente Medio y Rusia pues se ha puesto de pie y dice no, no aceptamos esto y ahora los rusos están montando sus misiles otra vez es la guerra fría que vuelve entonces Chomsky hoy alerta sobre el gran riesgo en el que estamos cayendo como producto de las decisiones unilaterales del presidente de los Estados Unidos otra vez va a comenzar la carrera nuclear es que vamos a acabar con la humanidad definitivamente hay que ver lo que significaría una guerra nuclear en estos días bueno el acabose ya además de todo el daño que se le ha hecho a la naturaleza al equilibrio ecológico fíjense ustedes cómo será este imperio de inmoral que ni siquiera con sus aliados o porque sus aliados como Alemania y otros países proponen la reducción de la ¿cómo se llama? la emisión de gases efecto invernadero ellos no quieren asumir ni protocolo de Kioto ni ningún compromiso para salvar a la especie humana y en contrario entonces ahora sí gastan y gastan invierten invierten en la guerra de las galaxias haciendo bombas aviones invisibles bombas invisibles bombas inteligentes etcétera es una verdadera locura hay que hacer un llamado al pueblo de los Estados Unidos que tiene en sus manos la posibilidad de detener esa locura ¿cómo? bueno allá en función de sus leyes sus tradiciones sus costumbres y su conciencia ¿cómo? frenando ese gobierno de alguna manera tienen que hacerlo y los pueblos del mundo a ponernos de pie y decir ya basta al imperialismo yanqui bueno Chomsky hegemonía y la batalla nuestra interna acá tiene que ver con esto es la hegemonía que ellos lograron imponer aquí la que nosotros hemos comenzado a romper en un esfuerzo anti-hegemónico anti-hegemónico que requiere mucha conciencia mucha fortaleza mucha unidad mucha inteligencia como ustedes la tienen el pase de nuevo ahora si Jorge a ver adelante ¿cómo está presidente? estamos desde aquí desde la aldea universitaria de los guayos rodeados de triunfadoras y de triunfadores estudiantes de enfermería de medicina integral comunitaria de derecho de gerencia social de hidrocarburos dando la demostración fehaciente de que estamos construyendo el futuro de que estamos floreciendo por toda la patria ese movimiento estudiantil que además hoy demostró científicamente que todos los proyectos que toda la inversión que todo el esfuerzo que el gobierno bolivariano que el gobierno revolucionario y usted personalmente ha hecho para engrandecer la educación en nuestro país está empezando a dar fruto con la demostración de los dirigentes estudiantiles hoy en la asamblea nacional que enfrentaron ideas contra silencio que enfrentaron esperanza contra oscuridad queda plenamente demostrado donde está el movimiento estudiantil que este pueblo necesita para seguir creciendo estamos inaugurando esta aldea universitaria que atiende mil ochocientos treinta y un estudiantes con una inversión inicial de dos mil quinientos ocho millones de bolívares me acompaña el señor gobernador del estado Carabobo general Luis Felipe Acosta Carles el señor alcalde de los guayos señor Aníbal Doce la señora coordinadora nacional de la misión Sucre señora Taís Marrero me acompaña una triunfadora Taís Taíri Lugo y me acompaña la coordinadora de esta aldea Jean Marín González adelante presidente bien saludamos a todos allá al gobernador al alcalde y a todos los estudiantes y profesores que están allí con ustedes pues muy contentos de inaugurar esta nueva aldea universitaria hasta ahora tenemos cuarenta y ocho aldeas nuevas aldeas nuevas universitarias y seguiremos estamos construyendo un buen número adicional municipalizar la educación superior bueno Jorge quisiera darle la palabra a algún estudiante la coordinadora tengo aquí el nombre de la coordinadora de la aldea universitaria los guayos Jean Marí González adelante ¿cómo está presidente? buenas noches bueno aquí a su orden soy Jean Marí González coordinadora de la aldea bolivariana adelante presidente Jean Marí González coordinadora hola Jean Marí y dime una cosa ¿cuántos estudiantes acuden regularmente a esa nueva aldea universitaria en los guayos y cuáles son las carreras o programas que allí se están estudiando adelante en los guayos hay 1831 estudiantes en todo el municipio en todas las aldeas de los guayos en las que funcionan en las escuelas y en esta aldea arranca a partir de mañana en las carreras que están aperturadas en este momento acá en los guayos son educación hidrocarburo gestión social sistemas está también si estudios jurídicos medicina enfermería adelante presidente fíjense ustedes cuánta oferta ¿no? son es una de las de las varias maneras de la estrategia que está en marcha bueno para asegurar pleno cupo y y y y educación de calidad ampliar la capacidad ampliar la matrícula y ampliar además la oferta son son es como una doble estrategia las aldeas universitarias cooperan ayudan en esa dirección de esa de esa doble estrategia incrementar los cupos e incrementar la oferta ¿no? las carreras los títulos ¿ah? sí y pertinente además con nuestra realidad ese es otro de los de los elementos fundamentales o centrales de ese debate al que se refería la 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 rectora Yadira Córdoba ¿qué universidad necesitamos? necesitamos formar bueno a los hombres y las mujeres en función del proyecto nacional de desarrollo no en función del proyecto imperial de dominación de colonización no es que vamos a estar formando bueno los los esclavos del capitalismo o los profesionales para para servir al proyecto de dominación capitalista bueno muchas gracias Jan Marío Jan Mari Jan Mari ahora Jorge por favor enséñennos brevemente la la aldea que me dicen que está muy bonita adelante si presidente desde temprano estuvimos revisando todas las instalaciones de las aldeas las aulas de uso múltiple las aulas de clase que son aulas para 25 estudiantes las dos salas de computación hasta en los baños nos metimos funcionando perfectamente bien todo en los baños hay arios para discapacitados realmente no tiene nada que envidiarle a instalaciones educativas de las mejores del mundo adelante presidente bien y por qué no nos pasean por algunas instalaciones algún aula esa no es la mejor imagen no ya no se ve por la luz presidente sino con mucho gusto se hizo de noche se hizo de noche pero no hay no hay posibilidad de ver un aula al menos si bueno vamos a intentar dirigirnos hacia una de las aulas presidente a mostrársela esas son imágenes grabadas no las que estamos viendo pero eso corresponde a esta aldea y eso allí que será sala de computación en la anterior era como un salón de clases son amplios modernos los espacios frescos Jorge adelante claro es que este acto lo íbamos a hacer inicialmente el plan era hacerlo al mediodía pero como ustedes tenían el debate que no fue debate sino que unos salieron corriendo y ustedes dieron una clase maravillosa pues entonces lo pasamos para en la tarde y se nos ha hecho de noche adelante Jorge presidente no no va a ser posible pero estamos aquí frente al área a una de las dos salas de computación que cuenta con 25 computadoras cada una de las salas tenemos aulas de clases completamente dotadas tenemos áreas de usos múltiples bibliotecas áreas para uso de docentes áreas para uso de los estudiantes todo completamente nuevo y además en el acto de inauguración de hoy quedó establecido el compromiso del señor gobernador de hacer un jardín de infancia un kinder para que los niños de las triunfadoras y los triunfadores puedan ser atendidos mientras están recibiendo clases y por otra parte la alcaldía de los guayos se compromete también a proporcionar el transporte necesario para que puedan acudir a su centro de estudio las triunfadoras y los triunfadores adelante presidente bueno jorge muchas gracias no me queda sino desde aquí con este salón ayacucho que tú conoces bien repleto de juventud de amor de pasión patria pues transmitirles a todo el pueblo de carabobo a todo el pueblo del municipio de los guayos allá en el sector para paral y sobre todo a todos los estudiantes de la misión sucre de las universidades de allá de carabobo nuestro afecto y nuestro compromiso y sigan ustedes adelante muchachos que como dijo el mariscal sucre les repito la frase esa adelante a paso de vencedores muy bien jorge nos despedimos vamos a darle un aplauso pues a toda a todo este esfuerzo y estos resultados de la revolución miren fíjense una cosa antes de hacer el otro pase por aquí en tanto papel a mi me llegan tantos papeles 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 fíjense algunos datos sobre la exclusión llama la atención que la oposición utilizando algunos jóvenes comenzó a hablar hace muy poco ahora de los derechos civiles los derechos civiles ellos andan buscando las maneras de darle sustento sustento a lo que no a lo que no tiene sustento así que van a fracasar la constitución bolivariana si algo recogió el constituyente el constituyente originario del pueblo en el 99 fue el clamor de las mayorías para que en Venezuela se garantizasen como hoy se garantizan los derechos civiles los derechos políticos los derechos humanos los derechos económicos los derechos civiles comenzando por el derecho a la vida el artículo 43 lean cuando tengan tiempito esta noche más tarde todo este capítulo de los derechos civiles el capítulo 3 del artículo 48 en adelante hasta el artículo 61 y luego viene el capítulo 4 de los derechos políticos es una de las constituciones más avanzadas del mundo en el reconocimiento a los derechos civiles y no solo se queda esto en en la letra constitucional sino que el estado bolivariano las instituciones apoyado por el pueblo se ha encargado de venir restituyendo o instalando incluso por primera vez en Venezuela un sistema que garantiza los derechos civiles los derechos humanos los derechos políticos pero me llamó la atención claro esos son los diseñadores profesionales en los laboratorios ¿no? para tratar de descolocar el discurso pero por donde ellos vengan nosotros somos como los buenos bateadores al pitcher vente bajito vente alto vente con curvita vente con recta por donde venga el batazo va a ser como el que dieron ustedes hoy jonron con la base llena yo me fijé aquí Héctor me pasó una nota que dice nosotros les regalamos la constitución en inglés a ver si la leen yo vi que ustedes una buena ocurrencia ¿no? en inglés esa constitución nuestra ha sido traducida en no sé cuántos idiomas además bueno pero fíjense ustedes hablando de los derechos humanos derechos civiles algunos datos sobre la exclusión de los pobres del sistema universitario es uno de los compromisos más grandes que tenemos hay una tesis doctoral del profesor Eduardo Morales Gil la exclusión así se llama fue una tesis doctoral sí y luego publicada la exclusión de los pobres de la educación superior venezolana y aquí hay unos datos y no es precisamente Morales Gil un un hombre que que haya estado con la revolución o no sé cuál es su incluso creo que pasó por acción democrática fue gobernador de Sucre ajá adeco pero hizo un buen trabajo es un hombre honesto me dicen yo no lo conozco así que me lo dicen dos honestos y tú que eres un honesto de Sucre además sí en una ocasión Aristobro me habló de él también Aristobro lo conoce en la universidad central de Venezuela todos estos datos buenos que ustedes los tengan ese libro deberían ustedes leérselo estudiárselo y extraer cifras porque están demostradas aquí está vamos a publicarlo la OPSU lo ha publicado la exclusión de los pobres mira Héctor te regalo este se lo quité al ministro tú sácale copia pero vamos a hacer una edición vamos a hacer una edición vamos a pedirle permiso a a Morales Gil porque además tiene mucha estadística y la estadística no le tengamos miedo a la matemática la matemática es fundamental muchachos que viva la matemática vamos a estudiar matemática toda profesión requiere la matemática no hay ni una sola no que yo soy trabajador social ay Dios mío y las encuestas y la estadística ¿cómo manejar los problemas sociales sin una buena estadística? es imposible desde allí hasta la ciencia que llaman exacta no hay ninguna que sea exacta en verdad pero todavía algunos lo llaman la ciencia es exacta no ninguna es exacta ahora fíjense perdón en la UCB UCB ya vamos a pasar a San Felipe esperen allá un momentico en San Felipe un minutico 1981 fíjense esto en 1981 el 65,19% de los alumnos provenía de los liceos públicos repito el 65,19% redondemos 65 pues liceos públicos y el 34,7% de los colegios privados eso fue o era en el año 81 20 años después en el 2000 la proporción se había invertido 22,4% de los liceos públicos y 71,2% de los colegios privados producto del proceso de elitización de las universidades y de exclusión de las mayorías de los pobres de las clases medias y los sectores populares en 1981 de las clases más altas A y B ingresó a la UCB la tercera parte de los egresados de los colegios es decir 32,5% y de las clases más pobres D y E el 21,7% en el año 2000 la proporción fue la siguiente el 53% de sectores A y B y de las clases D y E sólo el 6,5% los pobres fueron casi completamente excluidos de nuestra universidad central de Venezuela el promedio de ingreso sigo leyendo aquí el promedio de ingreso durante esos 20 años fue de 48% de los niveles A y B 36% para las clases medias y apenas 13% de los pobres de los cuales sólo 1% llegaba de los niveles de mayor pobreza es decir uno de cada 100 muchachos pobres entraba o logró entrar habría que darle hacerle una estatua ¿no? a ese muchacho que de cada 100 entraba al año no es difícilmente lo más seguro es que no se graduó sobrevivir después la molienda la molienda esto refleja bueno la situación que hemos comenzado nosotros a revertir y habrá que decirle a los jóvenes de las clases ricas que nosotros no tenemos ningún plan para excluirlos sólo que aprendan a respetar los derechos civiles los derechos humanos y los derechos del pueblo de todos nosotros entonces vean ustedes como ellos tienen en sí una gran contradicción que no saben explicar y por eso es que se van porque cuando ustedes les hubieran pelado por la constitución a rebatirles que van a decir no tienen más nada que decir a menos que tuvieran un teléfono celular conectado con su con el laboratorio de donde los mandan a repetir como loros no sé cuántas cosas la mayor parte de ellas absurdas no sé seguramente los tenían monitoreados bien lo dijo la presidenta de la asamblea nacional es la misma actitud de aquellos diputados adecos copellanos no lo que le faltó fue que tirar sillas y quemar la constitución ahí en el en el seno del parlamento no ahora hicieron como ustedes bien lo dijeron lo mismo que hizo condoleza no tienen argumentos no tienen argumentos están totalmente ellos son víctimas víctimas de qué del modelaje del modelaje de la televisión privada como bien lo decías tú como se llama Osly cuando hablaste de de las mujeres como van modelando a las muchachas para que hablen se comporten y a los muchachos también pierdan su propia personalidad muchachos afínquense en su propia personalidad muchachas afínquense en su propio ser en la esencia de ustedes como humanos es triste perder perder la esencia perder el sentido del yo el sentido del me pertenezco de mi libertad conmigo mismo y obedecer bueno una chuleta eso es muy triste y hay que decírselo a estos muchachos a ver si despiertan despiertan del mareo en que los tienen de la especie de de hipnosis en la que están yo vi por ejemplo ayer fíjense ustedes como el show continúa del golpe suave la mecha lenta primera plana del nacional primera plana del universal unos muchachos que se ponen se van y se meten al metro y llevan los fotógrafos llevan los camarógrafos no es nada espontáneo pero son tan torpes se ponen un tirro aquí y entonces salen ahí con una pancarta y primera plana foto grandísima ahora ojalá vieran ellos con sentido crítico los rostros de los de los pasajeros del metro todos mirándose hacia un lado y ellos ahí como unos fantasmas que llegaron de otro mundo y mirando con la mirada perdida están exigiendo un libreto los están utilizando no se dan cuenta mírense los ojos muchachos y recuperen lo más hermoso de la juventud no se comporten como unos viejos manipulados manipulados como peones da tristeza y hay que si nadie se los dice yo si se los voy a decir a ver si les da vergüenza a ver si los padres de ellos despiertan también y se dan cuenta de la perversión que rodea todo este plan del imperio norteamericano para tratar de producir aquí una revolución de no se que color será rosa o naranja no aquí yo lo dije ayer y lo voy a repetir ellos andan buscando alargar alargar lo que yo llamo yo la mecha lenta y manifestaciones y manifestaciones para buscar algún hecho que produzca una explosión si ellos ellos no tienen como producir una explosión para derrocar este gobierno yo más bien les digo y les alerto que no se olviden que aquí el único que puede conducir una explosión aquí producirla pues es el pueblo venezolano es la gran mayoría de los venezolanos así que sería una gran explosión revolucionaria es eso lo que quieren es eso lo que quieren acaso una verdadera explosión revolucionaria bueno pasemos entonces a Yaracuy allá en el municipio independencia la aldea universitaria independencia allá debe estar el ministro de educación del poder popular popular para la educación Adán Chávez y debe estar bueno acompañado con los estudiantes coordinadores de las aldeas universitarias adelante ministro Adán buenas noches presidente aquí estamos efectivamente muy alegres todos el pueblo de Yaracuy volcado por acá los estudiantes de la misión Sucre me acompaña el compañero gobernador Carlos Jiménez la viceministra Tibisay Jun el coordinador regional de la misión Sucre las coordinadoras de esta hermosa aldea que estamos inaugurando hoy adelante presidente bueno saludamos a todos allá y al pueblo de Yaracuy al gobernador y a todos quienes te acompañan Adán bueno procedan a la inauguración y muéstrennos algunas imágenes de como es la aldea adelante efectivamente vamos a hacer el despeje de cinta en este momento procedemos a ello y dejamos inaugurada la aldea del municipio Independencia vamos a desplazarnos un poco presidente hacia el sitio donde está congregada la mayor cantidad de estudiantes de miembros de los consejos comunales que nos acompañan y donde se puede ver una panorámica de estos tres módulos que conforman a la aldea universitaria esta aldea tipo 3 por el hecho de tener como decía tres módulos tienen 19 aulas con una capacidad de 40 estudiantes cada aula además una biblioteca dos salas de computación con 21 computadoras cada uno y bueno pues aquí está vamos a pasar algunas imágenes que tomaron temprano porque teníamos previsto presidente hacer un pequeño recorrido por las instalaciones pero como se hizo de noche la luz no es suficiente para las cámaras pero están allí las tomas que se hicieron esta tarde adelante presidente y el mismo problema lamentablemente pero veamos veamos allí las imágenes las computadoras el equipamiento y cuantos estudiantes hay de la misión Sucre allí en el estado de Yaracuy que nos hable por favor Adán el coordinador la coordinadora de las aldeas universitarias de Yaracuy adelante buenas noches presidente estamos aquí en la aldea independencia en el estado de Yaracuy tenemos acá precisamente mil diecisiete estudiantes que tienen su centro de operación hasta el día de hoy el instituto universitario de tecnología de Yaracuy y que ahora será la sede principal la sede administrativa y académica precisamente esta maravillosa aldea esta aldea tan hermosa que estamos recibiendo en la noche de hoy nosotros tenemos trece programas académicos que se están desarrollando acá en San Felipe en el sector llamado San José del municipio Independencia esos programas son la respuesta a la inclusión social de nuestra juventud y de nuestros adultos que se han incorporado masivamente precisamente a esta aldea que funciona en el municipio Independencia adelante presidente bueno estamos viendo las imágenes grabadas de la aldea y en verdad que son instalaciones cada día mejor conformadas estructuradas mejor dotadas porque queremos es bueno calidad como dicen calidad no es calidad calidad para nuestros jóvenes sin distingos de ningún tipo miren que maravilla de aldea allá en Independencia municipio Independencia me dicen que por aquí hay un joven que es de allí que estudia allí en esa en esa aldea Alí Palacios allá está dirigente estudiantil de Yaracuy Alí que opinión nos das tú ya tú conoces la aldea ya tú has ido a la aldea esta bueno buenas tardes comandante si anoche mismo estuvimos con el gobernador el comandante Grille dándole una revisión a la aldea de manera que estuviera en óptimas condiciones para que los muchachos gozaran de ese beneficio y agradecerle como siempre a usted este siempre a la mano de nuestro pueblo y me siento muy agradecido y representado también por los compañeros que estuvieron hoy en la asamblea nacional y en verdad demostrar que el movimiento bolivariano estudiantil está a la marcha y dando la cara por este proceso bolivariano muchas gracias muchas gracias a ti Alí bueno Adán nos despedimos de allá de Yaracuy por cuestiones del tiempo ya son las 8 de la noche nos despedimos y que viva la aldea universitaria pues de allá de independencia en el estado de Yaracuy gracias al ministro Adán al gobernador a los muchachos estudiante Adán ponme a una de las muchachas ahí de las estudiantes a mi siempre me gusta darle la voz a las muchachas que hablen las mujeres claro porque durante mucho tiempo estuvieron excluidas no que para cocina para cocina estudiante Milano estudiante de estudios jurídicos a ver adelante adelante hay unos muchachitos ahí también adelante adelante presidente como te llamas mi nombre es Milagros Infantes soy estudiante de estudios jurídicos estoy en el cuarto semestre bueno y quiero darle las gracias en nombre de todo de todos mis compañeros de mil diecisiete compañeros darle las gracias por esta aldea por esta infraestructura que no solamente va a ser por el beneficio de todos nosotros sino también de la comunidad aproximadamente cinco mil habitantes adelante presidente bien y tú y tú eres de allí de de Yaracuy y dime donde te graduaste y hace cuánto tiempo de de bachillerato adelante bueno presidente soy nativa de acá del estado de Yaracuy de este municipio de Independencia me gradué hace exactamente seis años de bachillerato en un liceo nocturno por casualidades de la vida fui madre de familia antes de tiempo pero ahí que vamos seguimos luchando adelante presidente antes de tiempo quizá no todo tiene su tiempo todo tiene su hora te llegó temprano el ser madre y eres madre y seguro que una digna madre que Dios bendiga a tu hijo a tus hijos y la idea es que ellos o ella o niños nuestros hijos y nietos bueno tengan asegurado su futuro un gran futuro de moral y de luces ahora si nos despedimos nos despedimos de allá del estado yaracuy gracias a todos allá por el pase gracias por sus intervenciones y preparémonos para ir ahora al estado falcón vamos a darle un aplauso a todos allá que nos están viendo en las pantallas las pantallas por venezolana de televisión yaracuy yaracuy vamos a preparar el tercer pase y último de esta noche hacia el estado falcón vamos a entregar las computadoras a los estudiantes de segundo año de medicina integral comunitaria medicina integral comunitaria aquí los tenemos ahí está bianca medina y los muchachos que han venido de falcón vamos a recordar este programa tan importante fíjense tenemos en segundo año once mil trescientos dos estudiantes de medicina integral comunitaria y en el primer año ocho mil ocho mil ciento diez son diecinueve mil cuatrocientos doce en total y estamos preparando ya el ingreso ya ya sé ya sé entonces esta cifra no está ah entonces hay que completar aquí ingresaron matemática matemática diez mil diez mil entonces son bueno casi treinta mil casi treinta mil ustedes son los médicos y médicas socialistas para el servicio del pueblo vamos a darle la palabra a Mayerlin Arias Mayerlin tú estás en segundo año perdón Bianca Mayerlin está aquí tengo una pega con Mayerlin claro ella es una de los diez los diez héroes del día de hoy heroínas bueno a ver Bianca Bianca adelante bueno antes que todo muchas gracias por esta oportunidad que nos brindaron ya el año dos mil cinco cuando empezó la primera marcha de esta revolución con lo que es medicina integral comunitaria antes que todo gracias también por la computadora que nos entregaron nos entregaron los estetoscopios también libros estamos dotados de todo lo que necesitamos para estudiar tú estás estudiando donde yo soy de la parroquia La Dolorita en filas de Mariche Petare Petare y donde reciben clases en una aldea este prestada por lo de la iglesia nos prestaron un sitio ahí estamos recibiendo clases con nuestro compatriota cubano que nos están dando las clases y en barrio adentro ustedes están también haciendo praxis práxis trabajo social sí trabajo social este es parte de las evaluaciones tú has recorrido ya los barrios tus propios barrios mi propio barrio tú naciste allí no aquí en Caracas pero te criaste allí en La Dolorita Petare qué bonito esa es la educación llevándola casi que a la puerta de la casa al barrio pues al municipio a esos municipios como Yaracuy allá en las zonas rurales allá en Apure allá en del Tamacuro esa es el alma de la revolución garantizar igualdad igualdad de condiciones para todos no hay una trampa por ahí detrás de esa llamada igualdad de oportunidades ese es el discurso egoísta neoliberal capitalista igualdad de oportunidades no lo que hay que lograr lo que hay que lograr es la igualdad de condiciones igualdad de oportunidades como tú le vas a pedir a alguien con unas grandes limitaciones para ver por ejemplo que pueda avanzar por un laberinto o caminar por una especie de laberinto compitiendo con otro que si tenga su vista completa y buena se trata de igualdad de condiciones hay un principio socialista y de cada quien según sus capacidades y a cada cual o a cada quien según sus necesidades eso nos iguala eso nos iguala Simón Bolívar el padre libertador pensador presocialista lo decía en angostura cuando dijo mi opinión es legisladores que el principio fundamental de nuestro sistema es y debe ser la igualdad establecida y practicada en Venezuela bueno Bianca entonces vamos a entregar las computadoras ya tú tienes computadoras pero hay un último grupo que no no había recibido sus computadoras ¿cuántas vamos a entregar hoy? ¿cuántas vamos a entregar hoy? aquí tres pero concluimos con diez mil ochocientos sesenta y son computadoras que están siendo ensambladas no construidas todavía es la primera fase Yadira tú recuerdas nunca se me olvida el acto aquel allá en Paraguaná la empresa que hemos conformado entre China y Venezuela para comenzar ya tenemos la empresa funcionando ensamblando computadoras aquí generando capacidad instalada para luego comenzar a fabricarlas aquí fabricar sus partes y fabricarlas completo porque nosotros no podemos fabricar todo eso a fines de este año ¿cuál es ese paso? hemos dado un paso más en lo que es fabricación vamos a pedirle al ministro pues del Poder Popular de Ciencia y Tecnología que nos haga un comentario ya que me está apuntando aquí Héctor a fines de este año presidente bueno son los planes que dejó la ministra Yadira Córdoba a fines de este año vamos a tener ya vamos a avanzar en el proceso ahora de diseño de piezas propias para avanzar en la incorporación de valor agregado nacional con tecnología nacional la idea es que al final podamos diseñar y fabricar completamente las computadoras de Venezuela ¿cuándo comenzaremos a fabricar las primeras partes? ya a fines de este año ya estamos incorporando parte nacional además nosotros en la Carlota de tanto empeño tuyo Yadira al final instalamos yo no pude ir a la inauguración ¿cómo se llama? el centro cenit ahí está tu micrófono centro nacional de innovación tecnológica que es un elemento concurrente al proyecto de las computadoras allí es donde se hace toda la investigación y el desarrollo de las piezas que van a ir sustituyendo las piezas importadas todo eso lo estamos haciendo gracias Yadira y cuánto allá tenemos nosotros en China capacitando casi 100 son 90 jóvenes haciendo doctorado y maestría en satélite el año que viene Dios mediante tendremos el satélite Simón Bolívar en órbita bueno todo eso lo estamos haciendo todo eso una de las generalmente uno dice que es una falla y si lo es una falla pero esa falla tiene su explicación y la la explicación o la razón más grande no es la incapacidad no me refiero a que a que el gobierno diga explique al país todo lo que estamos haciendo no es incapacidad en verdad hacemos un esfuerzo grande este domingo próximo reiniciamos el alopresidente vamos a a inaugurar un conjunto que estamos inaugurando mire estamos instalando en todo el país plantas de procesamiento de leche de maíz de soya poco a poco le vamos a quitar la hegemonía a los sectores a los sectores que concentraron todo el capital y la maquinaria y las industrias para procesar maíz por ejemplo y que es lo que pasa con los pequeños productores y medianos productores que se ven obligados a venderle el maíz a los capitalistas son los únicos que se lo compran porque son los que tienen las máquinas para procesarlo y entonces les pagan una miseria los explotan y usted ve a un agricultor de por allá de los llanos que toda la vida se la pasó sembrando maíz y termina anciano pobre quizá más pobre que cuando era niño es el capitalismo que explota es la explotación del hombre por el hombre en el socialismo eso no puede ocurrir no puede seguir ocurriendo ah pero entonces el socialismo el estado socialista la sociedad socialista la producción o la economía socialista debe irse armando de tecnología de capital de maquinaria de capacidad para poder romper la hegemonía capitalista es un problema también de ciencia y de tecnología de capacidad educación desarrollo integral organización social conciencia y en ese camino vamos el imperialismo lo sabe la burguesía criolla lo sabe y por eso es que quieren detener la revolución quieren quebrar la revolución no lo van a lograr entonces yo decía tantas cosas que estamos haciendo porque el pueblo una de las razones por las que el pueblo venezolano no sabe bien 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 todo lo que estamos haciendo bueno tiene que ver con los medios de comunicación porque algunos dirigentes de oposición algunos dirigentes de oposición que son dueños de canales etcétera ellos tienen el discurso de que nosotros estamos creando una hegemonía comunicacional es mentira ellos tienen la hegemonía comunicacional nosotros si tenemos razón el pueblo si tiene razón para reclamar libertad de expresión porque ellos le niegan al pueblo la libertad de expresión hoy hoy estaba yo precisamente oyendo a Carlos que estaba en las afueras de la asamblea nacional y estaban los estudiantes un grupo de estudiantes de ustedes en las afueras de la asamblea nacional el único canal que estaba entrevistándolo era el canal 8 ahí no había ni no había ni no estaba ningún otro canal o sea para ellos eso no existe estaban estaban allá adentro y después se retiraron también ellos tienen la hegemonía comunicacional así que el pueblo si tiene razones para reclamar libertad de expresión democratización de la comunicación social democratización bueno miren les voy a poner un ejemplo de lo que es la hegemonía y la dictadura comunicacional que ejercen aquí las televisoras privadas que ejercen los grandes diarios y más del 90% de las estaciones de radio que son privadas el caso de la copa américa para ellos no existe la copa américa y están tratando es de sí de sabotearla mire y debería darles pena y a mí como venezolano incluso a mí mismo me da pena que venga un señor de otro país que es el secretario general de la Conmebol el uruguayo que ha estado recorriendo los estadios yo los recibí una tarde aquí y él me dijo oye presidente pero qué cosa es esta no aquí los periodistas la mayoría de los que me me llegan a preguntarme y son de los canales privados llegan es a tratar de sacarme una palabra en contra de venezuela y por supuesto que han salido desilusionados porque hoy salió el caballero diciendo que sí que aquí va a ser una tremenda copa américa reconociendo el tremendo esfuerzo que está haciendo venezuela reconociendo miren con esos estadios que estamos construyendo nosotros aquí pudiera montarse incluso en el futuro un mundial de fútbol con esa la calidad de los estadios que estamos construyendo acondicionando pero para ellos eso no existe el viaducto ellos estarían ligando estarán ligando que se caiga otra vez pronto lo vamos a inaugurar Dios mediante las viviendas yo por eso lo insisto tanto siempre a los ministros y ministras hagan un esfuerzo supremo para comunicar lo que estamos haciendo lo que se está haciendo en venezuela cometemos errores y trataremos de minimizarlos de reducirlos pero esta revolución en lo político dígame usted los consejos comunales los consejos comunales hay una explosión del poder popular de verdad en lo social la inclusión barrio adentro bueno la misión sucre la misión robinson riva todo eso para ellos no existe lo niegan entonces están están violando la libertad de expresión no los reconocen como estudiantes ustedes como tampoco reconocen a los médicos cubanos como médicos y tampoco reconocen a los estudiantes casi 30 mil de la medicina integral comunitaria pero no nos hace falta que ellos nos reconozcan porque nosotros somos lo que somos y somos una realidad que rompe con la vieja hegemonía pero yo digo esto solo para contribuir con con la conciencia con la conciencia de la batalla que estamos dando ¿eh? en lo colectivo porque estamos obligados a triunfar ya lo decimos como José Félix Rivas no podemos optar entre vencer o morir necesario es vencer y estamos venciendo y venceremos vamos a hacer el pase pues a coro ¿no es? a ver tenemos el pase listo para coro allá en Falcón municipio Miranda entrega de computadoras estudiantes de medicina integral comunitaria la biblioteca de la universidad nacional experimental Francisco de Miranda allá está José Mata coordinador del programa nacional de medicina integral comunitaria está el gobernador está el vicerector académico de la universidad está un estudiante del programa nacional de medicina integral comunitaria Jairo Zavala saludamos a todos al gobernador Jesús Montilla Gian Carlos Yepes vicerector académico de la Francisco de Miranda adelante adelante Mata José Mata coordinador buenas noches buenas noches comandantes presidentes buenas noches comandantes presidente estamos aquí en la biblioteca de la universidad Francisco de Miranda en compañía de nuestros alumnos de universitarios de medicina integral comunitaria de los compañeros de la federación de centros de aquí de la universidad Francisco de Miranda de las profesoras de la misión Barrio Adentro del gobernador del estado Falcón el doctor Jesús Montilla ya usted mencionó al profesor Yepes padre de esta criatura y al resto de los compañeros pues como usted ya destacó estamos repartiendo hoy las últimas 60 computadoras de un total de 10.861 con lo cual estamos como haciendo costumbre en esta revolución lo de que estamos haciendo y no vamos a hacer entonces adelante presidente bien estábamos estábamos oyendo tu explicación y yo muy feliz de cumplir otra promesa más como reconocimiento a ustedes muchachas y muchachos al gran esfuerzo que hacen y como sabemos que ustedes todos son de las clases populares no tienen posibilidades de adquirir una computadora y la necesitan entonces decidimos donarle estas computadoras que son computadoras bueno de alta calidad y les voy a decir algo por cierto la empresa china venezuela se llama empresa VIT es decir venezolana de industrias tecnológicas allá en Falcón fíjense ustedes estas computadoras el precio el precio de otras marcas de computadoras similares a esta es de dos millones y medio de bolívares por computadora el precio de nuestra computadora VIT es de millón y medio de bolívares casi 40% menos pero además esta computadora tiene un valor agregado posee un sistema operativo libre software libre además la empresa otorga tres años de garantía mientras que las otras marcas otorgan un año de garantía y más aún con el descuento como esa empresa no está constituida para ganar dinero porque ese es uno de los uno de las categorías esenciales del capitalismo es eso la acumulación de capital la ganancia la plusvalía entonces el capitalismo produce una computadora que realmente su costo de producción es de X y ellos la venden en 2X y si es posible en 3X y si es posible en 10X ¿para qué? para aumentar la plusvalía y la ganancia que se concentra en pocas manos en los capitalistas y explota a los demás explota a los demás la explotación del hombre por el hombre entonces en base a esto como esa empresa no se ha hecho para acumular capital ni ganancias sino para servir y para satisfacer necesidades de la comunidad como en este caso bueno después de un descuento que se hace allí la computadora a precio de descuento queda en 980.000 bolívares 980.000 bolívares bueno que no es el caso de ustedes la de ustedes es donada es donada no la de ustedes es donada no van a pagar nada a cada cual según sus necesidades socialismo ahora la diferencia pues para en caso de venta es de 60% de 2 millones y medio a 980.000 bolívares ajá ¿quiénes son esos que están allá? a ver adelante ustedes que estoy viendo un poco gente aplaudiendo allá esos son los estudiantes adelante 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 pues no quieren adelante gratamente complacido señor presidente de poder contactarnos con usted y poderle dar la más cordial bienvenida a la tierra de José Leonardo del gran luchador social José Leonardo Chirino a la tierra de nuestro gran Alí Primera y por supuesto a la tierra revolucionaria del estado Falcón estos suelos áridos tienen el corazón abierto para toda Venezuela y tienen el corazón dispuesto para la lucha revolucionaria aquí se gestó el inicio de un proceso revolucionario y aquí continuamos en la lucha dando respuesta a la situación educativa del país dando respuesta a las diferentes misiones a través de la disposición de la gobernación del estado de las alcaldías y de todos los bolivarianos que históricamente pues hemos estado en la lucha en este estado en este maravilloso estado y por supuesto la compañía de nuestros compatriotas cubanos que de la mano pues de ellos ha venido funcionando y ha venido trabajando el programa nacional de formación de médicos integrales comunitarios que como usted sabrá tiene una comisión nacional una comisión nacional que ha venido trabajando desde el 2002 desde que se conseguía como ministro el ministro Navarro y que nosotros pues hemos venido dando continuidad a esa propuesta y que usted como líder de este proceso revolucionario y generador de política de estado junto con sus ministros hemos tenido pues el compromiso de dar la respuesta en el momento oportuno y de comprometernos históricamente con este proceso revolucionario adelante bueno muy bien mata muy bien muy bien ahora agradezco mucho tus palabras y y tu orientación ustedes entiendo que van a hacer entrega ya de las computadoras donde están las computadoras no las hemos visto muestrenme aunque sea una computadora no queremos ver una computadora pues adelante ahí vamos presidente a mostrarle pues el fruto de su propuesta y de su entrega al pueblo falconiano presidente Chávez buenas noches si adelante presidente y en este momento muy bien Chávez adelante presidente estamos oyéndolo hermano adelante si nos van a hacer alguna explicación adicional les agradezco si adelante bueno fíjese presidente en este momento vamos a hacer entrega presidente Chávez vamos a hacer entrega de una de las 10.861 computadoras que se están entregando en todo el país es importante presidente que sepa que estas computadoras han sido entregadas personalmente a cada estudiante en todo el territorio nacional en los 305 municipios que está el programa de medicina integral comunitaria presidente eso es importante si que yo lo sepa y que hay un equipo conformado por unos muchachos verdad que han hecho posible el sueño verdad que usted tiene de ir democratizando verdad la información y la tecnología en todo el país bueno muy bien hermano mira alguno de los muchachos o muchachas estudiantes que están recibiendo allí su computadora que nos den alguna palabra alguna reflexión que importancia que ventaja tiene para usted ahora para ustedes tener esa computadora adelante buenas noches presidente adelante señor presidente si buenas noches buenas noches hermano bueno nosotros un honor recibir esta computadora recibir esta computadora y darle gracias en nombre de todos aquí los estudiantes de medicina y general comunitaria del estado Falcón aquí como ven estoy recibiendo mi computadora muchas gracias señor presidente estamos muy agradecidos adelante presidente bueno agradecidos nosotros de ustedes por el esfuerzo que están haciendo vamos a darles un aplauso a los trabajadores de nuestra empresa venezolana de industria tecnológica a los hermanos de china por su apoyo a nuestros técnicos que nos hacen posible ahora bueno hacer uso justo de esta producción de computadoras y a todos ustedes estudiantes del proyecto medicina integral comunitaria muchísimas gracias y bueno nos vamos a despedir o alguien quiere decir algo ve una dama ya con el micrófono adelante pues si señor presidente en nombre de los estudiantes del programa medicina integral comunitaria le queremos dar gracias por la entrega de estas computadoras estamos muy agradecidos señor presidente porque con estas computadoras usted nos nos da la oportunidad de que en nuestras casas con nuestro con aparte de nuestros estudios de los libros ahora con nuestras computadoras consolidaremos mucho más nuestros conocimientos nuestros pensamientos señor presidente estamos muy agradecidos con usted porque usted nos ha dado la oportunidad de de estar en esta carrera que en el programa de medicina integral comunitaria ya que es una medicina integral de inclusión no de exclusión que está comprometida con el pueblo venezolano con toda la población venezolana ya que nosotros somos los 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 impulsores que vamos arrancando a pasos de vencedores para que toda esta misión vaya más adelante los ojos del mundo y de Venezuela están puestos sobre nosotros y vamos a seguir adelante señor presidente patria socialismo o muerte venceremos bravo bueno que bonito mensaje que bonito mensaje lleno de amor lleno de alma muchachos y muchachas sigan adelante venceremos nos despedimos de ustedes ahora si de coro de todos allá estudiantes profesores técnicos gobernador coordinadores y sigan siempre adelante a paso de vencedores hablando de medicina integral comunitaria todos los días me llega esto y yo lo recibo con cuento amor parte diario del batallón 51 de Bolivia allá están allá está un grupo de nuestros médicos graduados en Cuba batallón 51 disponibles 20 médicos y médicas comisión 3 son 23 médicos bolivianos 6 total 29 novedades jueves 7 de julio áreas de trabajo hospital materno infantil hospital militar cosmil comunidades datos hasta el miércoles 6 de junio a las 24 horas total de habitantes censados por el batallón 51 20 mil 465 diagnósticos de salud en comunidades rurales 76 diagnósticos de salud en albergue 23 consultas médicas ya llevan 15.684 ayer nada ayer nada más hicieron 426 consultas médicas traslado pacientes comunidades hospitales de Trinidad 98 traslado a hospitales de otras provincias 7 total de pacientes hospitalizados tratados y financiados por el batallón 51 359 vacunas aplicadas 1531 intervenciones quirúrgicas ayer hicieron 3 y suman 304 esto es el socialismo en Bolivia junto a ese pueblo que sufrió tanto y sufre tanto de la miseria la pobreza bueno y actividades del día continúan trabajando en dos hospitales se realizaron tres intervenciones quirúrgicas en el hospital militar salen de comisión un grupo de ellos en el buque hospital a recorrer 19 comunidades 6 médicos el comando único donará alimentos y vituallas a los damnificados que retornaron a sus hogares es el caso de estas grandes inundaciones en Bolivia y una pobreza y una miseria ellos andan recorriendo por esos lagos porque son unos lagos gigantescos que quedaron producto de la inundación y los ríos porque es la zona amazónica con grandes ríos que caen hacia el amazona de la cuenca amazónica allá están metidos ellos en el alma del pueblo y con el pueblo boliviano se participó en una acción cívica en el barrio Mangalito atención médica con suministros de medicamentos y promoción y prevención de salud a través de charlas educativas películas y juegos comisión en buque hospital seis médicos tres del batallón 51 y tres médicos bolivianos datos de interés ayer retornaron a venezuela el personal y los helicópteros del ejército teníamos allá un grupo de helicópteros ya tienen 97 días en bolivia vamos a mandarles un aplauso desde aquí y hacerles un reconocimiento bueno fíjense les quiero mostrar una foto en este libro este es un libro que escribieron unos compañeros cubanos Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez ¿por qué lo traigo aquí? porque aquí esta foto yo ni siquiera sabía que existía ellos la consiguieron en Sabaneta es una foto de de mi mi grado mi quinto grado pues con mi maestro Jacinto Silva que nunca olvido fue un buen maestro es un buen hombre y todos estos muchachitos y muchachitas que están aquí ¿dónde está la cámara esta? a ver fíjate a que no me reconocen voy a que no me reconocen voy espérate un segundo a ver si ¿qué dijiste? no era pre-tribilín aquí era bachaco a mí me decían bachaco cuando era niño porque yo era un bachaco bachaco pelo enchurrujado amarillento así catire ¿no? bachaco y después me convertí en tribilín ajá fíjate aquí estoy yo este soy yo mira aquí está aquí está iglesia y fría la recuerdo iglesia y fría pariente mía y aquí está Hugo por aquí está una muchacha que me gustaba mucho esta negra que está aquí se llama América América muy bonita América Villarreal nunca se me olvida deja la risa chica ¿qué te pasó a ti? ¿ah? ¿tengo chance todavía? bueno pero ¿por qué recordé esta foto? miren porque todos estos compañeros estos niños y niñas tremendos estudiantes todos trabajadores yo recuerdo que hacíamos este fue un buen maestro el quinto grado mi papá fue mi maestro de cuarto y Jacinto Silva fue el maestro de no mi papá fue de quinto este es mi sexto grado es la cosa este es mi sexto grado luego casi ninguno de ellos pudo seguir a bachillerato y los pocos que seguimos a bachillerato muy pocos muy pocos bueno 1% sería de los de los niños de aquel entonces de los de los campos de Venezuela podíamos llegar a universidades o institutos de educación superior mira esta foto navarro miren esta foto esta foto no sé dónde la consiguieron esto son peligrosos buscando fotos por ahí miren miren esta foto esta foto este soy yo el día que me bautizaron en el ejército hay una costumbre muy vieja cuando uno llega a un batallón de tanques lo bautizan pero baja baja un poquito más para que tú veas no pero no podrás tomar la foto este que está aquí es el trofeo es un ring es un ring a uno se lo guindaban y lo metían uno se tenía que meter por dentro del tanque y el tanque el tanque tiene por debajo la escotilla de escape por ahí tenía uno que escaparse y cuando uno salía por la escotilla de escape resulta que lo que había debajo del tanque era un lago de aceite y de grasa y uno saliera por ahí y después además el agua se iba en el batallón el agua cortaba en el agua uno se quedaba así casi todo el día y uno tenía que ir para el comedor y todo era un bautizo ese fue el día de mi bautizo bueno anécdota si se quiera ver más vea el libro pero yo recordé mis compañeritos de primaria la mayoría se quedó allá otros salieron otras ciudades pero la mayoría se quedó allá bueno era una sociedad que excluía a la mayoría lo mismo pasa y pasaba en las grandes ciudades en los barrios los niños las niñas tenían que ponerse a trabajar a muy temprana edad para poder ayudar a sostener a aquella familia o para ellos mismos sostenerse muchas muchachas a los 15 16 se casaban y el matrimonio era como una salida que cosa tan horrible pero todo eso es producto de la sociedad excluyente del capitalismo que termina destrozando la sociedad por eso muchachos muchachas hagamos el socialismo y el socialismo no está escrito en ningún libro el socialismo lo más grande del socialismo es que como decía Mariategui también es creación heroica es creación invención colectiva invención de nosotros mismos no vamos a estar copiándonos chuletas de nadie chuletas de nadie nosotros vamos a crear nuestro propio socialismo me dice Héctor Miguel perdón Miguel Miguel me pasa esta nota presidente mañana a las 9 de la mañana en Boconó Estado Trujillo se realizará la exhumación de Rafael Quevedo Infante dirigente estudiantil caído en la masacre de Yumare en 1986 fueron todos ajusticiados y la de Cantaura puros estudiantes puros estudiantes cuando aquí se mataba a los estudiantes y no había no había derechos civiles empezando el primer derecho civil es el derecho a la vida el derecho a la vida aquí se mataba y eso fue una de las cosas que a mí y a muchos de nosotros la juventud militar nos llevó a la rebelión porque cuantas cosas yo desde muy joven empecé a ver en el ejército cosas muy extrañas yo me gradué en el 75 todavía quedaban algunos reductos guerrilleros y me mandaron a mí a un campo antiguerrillero ahí comencé yo a ver cosas y a rebelarme yo estuve a punto de irme para la guerrilla muchacho a punto a punto menos mal que no lo hice quizá hubiera corrido la suerte que corrió que corrieron oficiales antes que yo que se fueron al monte a la guerrilla Nicolás Hurtado Barrios por ejemplo teniente Nicolás Hurtado lo mataron en las montañas y por allá se quedó enterraban los cadáveres y nadie nadie bueno y quien reclamaba había una televisora o había un periódico donde los familiares no algunos por allá que si el diario Clarín o el diario del partido comunista como se llama el tribuna popular por allá publicaban reclamaban pero quien atendía al pueblo nadie era la política de Rómulo Betancur disparen primero y averigüen después yo vi como torturaban unos campesinos una noche por allá en San Mateo de Anzuategui y empecé a rebelarme no no yo no vine aquí para esto o para ver esto y quedarme callado y luego el colmo de los colmos fue el Caracaso pero pero cuantas cosas Cantaura Yumar el Caño Las Coloradas campesinos inocentes que después que los mataron les pusieron el uniforme y montaron el show mediático guerrilleros y tal mentira no eran guerrilleros eran campesinos y los autores de esas masacres no no hubo culpables nunca como no hubo culpables del Caracaso y las pruebas que pudo haber habido las destruyeron nunca las recopilaron las escondieron las destrozaron incluso cuando nosotros ganamos las elecciones esos días de diciembre desde el 6 de diciembre hasta el 2 de febrero se dedicaron a destruir expedientes desaparecieron pruebas archivos completos que desaparecieron quemaron documentos para que nosotros no consiguiéramos nunca nada pues pruebas investigaciones de algunos casos que se habían investigado y que pudieran haberse reactivado bueno Rafael Quevedo Infante presente con nosotros líder estudiantil fueron nueve estudiantes hombres y mujeres muchachos y muchachas ahí en Cantaura mataron hasta una estudiante que estaba embarazada pero con tiro en la nuca el tiro de gracia ¿qué dices tú hermano? si presidente Rafael Quevedo Infante fue dirigente estudiantil aquí en el Pedagógico Libertador pero no solamente fue él fueron ocho más dirigentes sociales campesinos que cayeron en esa masacre el autor intelectual es López Isco y allá en el Zulia en la guarnación en la guarnación del Zulia lo tenían como uno de los de seguridad de el tristemente célebre Manuel Rosales el filósofo del Zulia mañana mañana en Bocono filósofo la fiscalía a través de los familiares pues se ha retomado el caso y en Bocono pues van a exhumar este cadáver que ya han hecho con los demás cadáveres solamente está quedando este para que el caso no quede impune y está históricamente pues este caso ya se ha colocado en la palestra pública nacional como uno de los de las masacres más de la DIC en aquel momento del 86 y las demás masacres que ocurrieron aquí y que hasta ahora pues han quedado impunes esperamos que en este momento pues eso no siga sucediendo se ha demostrado con el gobierno revolucionario que no volveremos a caer en eso y parte de esa demostración lo que mañana ocurrirá en Bocono hasta otros días justicia 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 vamos a recordar desde aquí a saludar a los 412 estudiantes internacionales de la ELAN nuestra escuela latinoamericana de medicina próspero reveren vamos a saludarlos deberíamos hacer un acto con ellos un día de estos pronto miren fíjense este dato el partido socialista unido de venezuela registro de aspirantes a militantes 5 millones 395 mil 938 aspirantes y como ha llegado muchas solicitudes han llegado muchas solicitudes aquí mismo han llamado y tal a la asamblea nacional algunos programas como la hojilla mucha gente llama diciendo mire porque cerraron eso bueno se ha decidido abrir o extender más bien el lapso para el registro unas semanas más unas semanas más y además otra cosa que ha llegado mire por ahí llegó un documento firmado por no sé cuántos muchachos que tienen 15 16 17 ellos dicen bueno pero porque nosotros no podemos lo que no pueden es votar o militar en un partido según la ley que a mí me parece yo no sé esa es la ley vieja esa es la edad vieja a mí me parece que un muchacho de 16 años 17 años bien pudiera estar ya militando en un partido si así lo quiere pudiera ir a votar ¿por qué no? ¿por qué no? ahora han estado los muchachos llamando presionando y a mí me consultaron yo dije bueno ellos en verdad según la ley pues no podemos violar la ley la ley es la ley aunque no nos guste para algunos casos pero entonces ellos ellos no pueden militar en un partido de manera formal oficial ni pueden votar pero es que estamos registrando son aspirantes a militantes son aspirantes a militantes y esto luego habrá un proceso para militantes plenos militantes y unos seguirán siendo aspirantes a militantes así que eso pues lo estamos lo estamos estudiando también ahora yo lo que quería decir es lo siguiente ustedes saben cuantos estudiantes se registraron como aspirantes a militantes del partido setecientos setecientos setenta y cuatro mil ciento setenta y cinco estudiantes bueno ahora claro ahora es imprescindible es urgente organizar yo lo he dicho este partido será como un partido de frentes el frente estudiantil el frente campesino un partido de multitudes con buenos cuadros con un buen programa el proceso está en marcha quería hacer esa referencia bueno casi vamos hacia un millón de estudiantes registrados como aspirantes a militantes ¿eh? esto es una gran fuerza entonces para que sepamos la gran fuerza que nosotros tenemos ahora esa fuerza se incrementará en la medida en que nos organicemos más y mejor y tengamos bueno mayor capacidad de organización de movilización mayor conciencia y capacidad de acción política de acción política ahora las medidas que anuncié voy a resumirlas brevemente en un minuto vamos a crear veintiocho nuevas instituciones de educación superior 28 nuevas instituciones de educación superior entre los años 2007 y 2012 esto tiene preocupados a los sectores privados de la educación no ve que esa es la educación capitalista bueno ya ustedes dicen tienen que pagar no sé cuántos millones al año para poder estudiar allí y tienen tiene preocupado también a los a las élites de las universidades públicas que lograron adueñarse enmascarándose detrás de la autonomía 28 nuevas instituciones de educación superior de ellas 11 serán universidades especializadas 13 universidades estadales regionales y 4 institutos universitarios eso lo ratifico y es un compromiso pleno de nuestro gobierno y mío en lo personal precisamente la estrategia para asegurar pleno cupo que no quede nadie sin cupo en la educación superior además del pago de la deuda de los jubilados pensionados además de un compromiso para que la asamblea nacional sancione antes de que este año termine la ley orgánica de educación eso es imprescindible además de eso vamos a transformar 29 institutos y colegios universitarios en universidades politécnicas otra de las grandes líneas de trabajo y por otra parte hemos creado un nuevo concepto más allá de las aldeas universitarias los complejos universitarios socialistas alma mater dentro de la misma línea de las aldeas universitarias pero es un nuevo concepto son complejos universitarios para continuar municipalizando la educación superior fíjense ustedes esto hace apenas dos semanas lo anunciamos le hemos incrementado 34% del salario al personal obrero administrativo 31% y al personal docente 30% incremento salarial nunca un gobierno un gobierno había reconocido a los profesores universitarios a los educadores bueno su derecho a un salario digno su derecho a contar con los instrumentos instalaciones laboratorios necesarios para cooperar con el proceso educativo entrega de 200 autobuses para que sean manejados por los mismos estudiantes organizaciones estudiantiles un programa nosotros anunciamos 26 mil millones de bolívares para rehabilitar y ampliar comedores nuevas edificaciones pero eso es muy poquito eso es muy poquito no hace muy poquito entonces de este asunto petrolero no se lo cuenten a nadie de esto que les conté ya este asunto petrolero que ya les dije por eso quiero que me hagan rápidamente un buen trabajo de cuáles son las necesidades comedores nuevas edificaciones estudios salas de estudio salas de lectura en maracay bueno entonces los mismos estudiantes son los más adecuados adecuados para hacer esa lista los rectores reúnanse con los estudiantes para que hagamos la lista por prioridades por prioridades ahora ahora le voy a decir algo ajá que me iba a decir tú perdón dime Jason si presidente la propuesta que se ha venido discutiendo desde el sector estudiantil y una de las más grandes necesidades que hay en las diversas universidades precisamente tiene que ver con el problema habitacional de los estudiantes y se ha propuesto se ha propuesto la creación de lo que nosotros hemos denominado las nubes los núcleos de bienestar estudiantil que sean residencias habitacional que sean residencias para los estudiantes para que mientras están cursando sus estudios pues tengan solventado ese problema habitacional por los altos costos de los alquileres de las habitaciones de los apartamentos para los estudiantes mientras están cursando sus actividades académicas bien 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 me parece me parece justo a mí me parece justo me parece justo me parece justo vamos a incluir esto acuña dime a ver que quieres decir tu bueno un saludo carleslia carleslia escanio un saludo a todos los estudiantes bolivarianos de venezuela que han dado la batalla así como lo hicieron hoy en la asamblea nacional en cada plaza en cada esquina y en cada barrio de este país yo quería decir algo para que quede claro y bueno aprovecho para enviarles de donde proveen un saludo a todos mis compañeros de la facultad de agronomía y ciencias veterinarias en el campus maracay que junto a las comunidades impidieron las guarimbas que se pretendían dar en aragua en segundo lugar darle las gracias para terminar porque sé que el tiempo es corto para terminar a todos aquellos y a usted presidente por poner énfasis y poner empeño perdón en que todos los estudiantes nos beneficiemos y el llamado es a moral y luces ahora en todos los espacios en todas las universidades toda la patria una escuela vamos a la batalla de las ideas y ahora en adelante aquí reto de una misma vez a los rectores a ver si tienen si tienen si las tienen para debatir con nosotros y que no huyan como lo hicieron el día de hoy en la asamblea nacional claro Carlelia Carlelia apunta Héctor por aquí que Carlelia quería decir es que si tuvieran las capacidades ¿no? las capacidades ahora bueno señores rectores están siendo bueno y tienes un grupo de ellos mira de los rectores a a los rectores digamos digamos lo de la oposición pues no de las universidades bueno los están invitando los muchachos a un debate espero que acepten y que no salgan corriendo que no salgan corriendo ahora miren fíjense una cosa muchachos esto que les voy a decir yo tengo tiempito hablándolo pero llegó el momento de planteárselo directo a ustedes fíjense lo siguiente así como los consejos comunales siguen avanzando organizándose una experiencia maravillosa no exenta de errores ¿quién dijo que no? pero bueno hay que estar atento de ir y evitar que el enemigo ¿no? la corrupción y la inconsciencia el veneno de la vieja sociedad como decía Marx sociedad nueva siempre nace infectada y permanece infectada un tiempo un tiempo T trataremos de que ese tiempo T sea lo más corto posible ahora T minúscula ¿verdad? sí yo dije mayúscula correcto T minúscula ¿cuál es la T mayúscula? temperatura que vivan los estudiantes en la T minúscula tiempo T a mí me encanta la física la matemática ojalá pudiera tuviera yo tiempo de meterme en la misión Sucre estudiar matemática física me apasiona me apasiona vamos a Vargas ya iré por allá hace poco estuve en Vargas mira fíjate no me desconcentres fíjate me estás desconcentrando chamo fíjate una cosa esto que le voy a proponer es una propuesta pero estoy seguro que no va a caer en el vacío son ustedes tierras fértil para la siembra mucha gente ha atacado y dicen que si estamos en una piñata regalándole plata que la gente se las roba porque ellos piensan como es cada ladrón juzga por su condición los consejos comunales son ejemplos de eficiencia esas mesas técnicas de agua esos comités de salud en los barrios bueno muchachos llegó la hora pero yo creo que llegó la hora y debe ocurrir como una explosión esto si puede ser una gran explosión que desde desde hoy digámoslo así pero habrá que hacer la programación si ustedes estuvieran de acuerdo cuenten con todo mi apoyo y el de mi gobierno de organizar de manera masiva y rápida si es una expansión rápida como el rayo de los consejos estudiantiles los consejos estudiantiles los consejos estudiantiles o consejos de estudiantes como mejor lo prefieran por ahí alguien me dijo consejos comunales de estudiantes no me parece porque lo comunal es lo comunal y lo estudiantil es estudiantil así como los consejos de obreros que están naciendo ah tienen asustados y allá no fueron a acusar en la OIT allá estaba José Ramón Rivero defendiendo nuestras posiciones y algunos líderes sindicales que si nosotros estamos atentando contra la libertad sindical no los sindicatos son libres de seguir existiendo y como se han multiplicado aquí los sindicatos ahora y eso es correcto solo que estamos proponiendo a los trabajadores que formen consejos pues un trabajador libremente puede ser parte de un sindicato si él así lo desea y al mismo tiempo puede ser parte de un consejo obrero en una fábrica pequeña una panadería o una fábrica grande bien sea privada o sea pública etcétera ahora consejos de estudiantes o consejos estudiantiles ahora ¿cómo? no yo creo yo creo no yo creo que yo creo esos nombres son muy apropiados para otras cosas porque estamos hablando estamos hablando del poder popular el poder popular así como están los consejos comunales que tienen una organización incluso yo he pedido que en la habilitante y se está trabajando el tema para modificar la ley de los consejos comunales y llamarla ley del poder popular allá está el ministro por cierto el camarada David Velázquez que es el ministro del área David vamos a yo propongo que avancemos en esto pero con con rápidas definiciones y avance y avance más rápido aún fíjense he pedido que en la ley habilitante ampliemos el concepto y en vez de hablar de la ley de consejos comunales no ley del poder popular incluso en la constitución la reforma que se está trabajando vamos a incluir el poder popular como un poder como uno de los poderes no sólo el legislativo el ejecutivo el judicial no el poder popular que es el poder constituyente es el poder supremo el poder popular ninguno de nosotros puede estar por encima del poder popular ninguna élite no a ustedes que yo los felicito ahora fíjate fíjate esto fíjate esto así como tenemos el poder popular entonces tendrá varias expresiones los consejos comunales son una pero ese es para el barrio la comunidad el consejo obrero en la fábrica el consejo de estudiantes en el liceo en la universidad consejo de estudiantes también habrá que hacer consejo de trabajadores en la universidad pero yo me estoy refiriendo al ámbito meramente estudiantil al movimiento estudiantil que hay que definirlo bien debe tener sus límites su esencia entonces yo creo que esos consejos del poder popular estudiantil me dice Héctor por aquí pudiera ser consejo del poder popular estudiantil el poder joven pudiera ser una consigna una consigna que movilice en fin yo les hago la propuesta yo les hago la propuesta no vayan a pasar un siglo discutiendo que la mejor decisión la peor decisión es la que no se toma no entonces hay muchos nombres muchos nombres escojamos uno uno que tenga relación con el con el resto de los componentes de la categoría del poder popular que está en marcha como los consejos comunales ahora yo propongo que ustedes comiencen a conformar así como los barrios se reúnen en asamblea hacen un acta eligen los voceros del consejo comunal eligen al ente ejecutivo eligen a la contraloría comunal eligen el banco comunal eligen además el banco que es el ente administrativo lo eligen el ente ejecutivo la contraloría y los comités de trabajo diversos que son la mesa técnica de agua la mesa técnica de electricidad el comité de tierra urbana el comité de salud el comité de ambiente etcétera etcétera entonces ustedes igual pudieran hacerlo con la misma metódica que están haciendo las comunidades incluso la experiencia de las comunidades pudiera servirnos ¿no? a nosotros a los estudiantes pues como referencia que en el mes de junio lo que queda de junio julio agosto como una gran cabalgata pues una gran oleada que recorra universidades y liceos ustedes en asamblea elijan por votación directa y discusión entre ustedes los consejos estudiantiles como los llamen o como los llamemos ahora yo me comprometo a en contacto con ustedes tendríamos que estar trabajar juntos para hacer la ley con la opinión de ustedes hacer la ley lo más pronto posible David aprobarla para que eso tenga figura legal ¿eh? y esté enmarcado en la ley y en la constitución los consejos estudiantiles o como los llamemos luego se pudiera pensar ¿no? en las federaciones como estamos hablando de los consejos comunales para trascender lo local las federaciones o confederaciones de consejos comunales una agrupación ya de mayor alcance territorial que agrupe los voceros de los consejos estudiantiles ahora por esa vía por esa vía para la batalla ideológica para la difusión y la batalla comunicacional para el reclamo de sus derechos para toda esta lucha que estamos dando pues pero además de eso a mí me gustaría mucho porque confío en ustedes plenamente y hay que empezar a transferirles a ustedes elementos de poder para que ustedes vayan desarrollando capacidades y demostrando de eso de lo que son capaces de repente esto que decía Jason sobre las residencias estudiantiles los autobuses sí pero me refiero a las instalaciones ¿por qué nosotros por ejemplo no pudiéramos asignarle recursos a unos consejos de estudiantes legítimamente constituidos legalmente constituidos porque ya aquí tenemos que entrar en la ley porque son recursos del Estado para que ustedes se encarguen de la construcción de esa ¿cómo se llama? residencias estudiantiles o para que ustedes construyan se encarguen de la construcción de la construcción con una empresa ustedes forman la empresa etcétera los consejos comunales es decir el pueblo les pudiera dar muchas lecciones al respecto que ustedes seguramente conocen algunas un comedor escolar pudiera ser construido y luego hasta manejado por los mismos estudiantes administrado por los mismos estudiantes y mucho más allá proyectos productivos dígame usted la universidad Rómulo Gallegos que tiene no sé cuántas hectáreas no sé cuántas hectáreas vamos a hacer proyectos de ganadería de procesamiento de leche de carne agricultura y plantas que sean manejados por los estudiantes y cuyos productos no sean para enriquecer a nadie sino para ser consumidos por la misma comunidad no sólo la comunidad universitaria sino las comunidades más pobres de allí de la región de la zona de la ciudad o del pueblo estas son algunas ideas ojalá ojalá nosotros podamos arrancar arrancar pronto en esta dirección con este proyecto yo al respecto yo al respecto como estoy consciente de que es una necesidad como estoy consciente del potencial y después de hoy mucho más que ustedes tienen potencial de pensamiento crítico potencial teórico potencial práctico potencial humano la moral que ustedes tienen estoy seguro que van a impedir la corrupción en todas partes como dijo Cristo ustedes deben ser luz del mundo y sal de la tierra entonces yo voy a designar una comisión al respecto de esta propuesta la comisión presidencial que coordine esta propuesta del poder estudiantil o poder popular estudiantil para organizarlo rápidamente y de manera eficiente en las universidades en los liceos también el vicepresidente Jorge Rodríguez va a coordinarla dirigir la comisión presidencial el ministro Acuña por supuesto de educación superior el ministro Navarro de ciencia y tecnología el ministro Adán Chávez por el tema de los liceos el ministro David Velázquez por el tema de la participación Yadira te solicitaría que te incorpores a esa comisión señora rectora por su experiencia y está al frente de la bolivariana Gallardo que es el presidente de la asociación de rectores si algún otro rector pudiera ustedes reúnanse y nos dan la recomendación y yo propondría yo propondría que los 10 héroes de hoy se incorporen a esa comisión de inmediato que queden incorporados los 10 héroes y heroína queden incorporados para no estoy seguro que aquí no se generaran celos de ningún tipo no ellos no es que sean los líderes fundamentales no son líderes pero van a ser líderes coordinadores y enlace con todos los movimientos corrientes miren respetemos la identidad de cada corriente cada movimiento pero así como en los partidos yo he llamado a la unificación en un solo partido socialista vamos vamos a consolidar un solo gran movimiento estudiantil bolivariano un solo movimiento estudiantil socialista revolucionario el nombre que ustedes le quieran dar pero no perdamos más tiempo discutamos y decidamos entonces ustedes estoy seguro que quieren estar en la comisión bueno entonces considerense incorporados a la comisión y el vicepresidente que está por allá en Carabobo convocará pronto la próxima semana a una reunión tú puedes ser el secretario de la comisión Acuña para y yo quisiera ver un primer documento pronto ustedes asegúrense Héctor y todos y todas que no haya ni un solo movimiento o corriente u organización estudiantil por allá por más modesta que sea llámenlos a todos hagan un listado utilicen la inteligencia maravillosa de ustedes las computadoras la informática las telecomunicaciones por cierto que dentro de poco el 15 entra en vigencia la primera disminución de la tarifa de la telefonía móvil 10% la nueva can TV nos estaban explotando con los teléfonos celulares y el 15 de agosto baja 10 más 20% de disminución y vamos a extender la telefonía móvil a todo el país no andamos buscando ganancia ni generar riqueza es el servicio social esa es la gran diferencia muchachos muchachas y ustedes que nos están viendo entre el capitalismo y el socialismo todo lo que el capitalismo hace todo todo una clínica eso no es para salvar vidas salvan vidas o ayudan a curar gente pero porque es un medio para ganar mucho dinero crean universidades pero no es para 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 instruir ese no es el fin el fin es ganar ellos utilizan aquello de que el fin justifica los medios el fin de ellos es ganar dinero ¿ve? entonces bueno explotan a los muchachos ¿cuántos padres no hay que que largan media vida para pagar una cuota en una universidad privada el capitalismo todo lo que hace es con ese fin no le importa si muere gente si sufre la gente no, no, no lo de ellos es ganar dinero es su categoría esencial y por eso el nombre es capitalismo la de nosotros los socialistas es a lo inverso ganar dinero es lo último no nos importa nada y no se dejen envenenar ustedes muchachos por más bombardeo mediático cuidado con el vampirismo yo siempre hablo ustedes saben que los vampiros dicen que la ley el que pica un vampiro se convierte en vampiro también cuidado guerra moral contra el capitalismo y hagámonos nosotros verdaderos socialistas y hagamos una sociedad socialista ¿qué me quieres tú decir? perdóname es que tienen el rato levantando la mano pero no ya no puede ser una asamblea le voy a dar la palabra a uno solo por favor a ella muy buenas noches muy buenas noches presidente ¿cómo te llamas tú? mi nombre es Jenny Gómez soy estudiante de la universidad Simón Rodríguez estaba levantando la mano porque la universidad Simón Rodríguez pertenece a la organización caribeña y latinoamericana de estudiantes OCLAY donde en marzo nosotros asistimos a un secretariado que se realizó en México y quedamos comprometidos como venezolanos a realizar el primer encuentro suramericano de estudiantes y para eso nosotros necesitamos organizar el movimiento estudiantil nacional ¿por qué? porque nosotros estamos solamente como universidad pero ellos nos están exigiendo que nosotros nos organicemos como un solo movimiento estudiantil es por eso la importancia de sus palabras y por eso tanta mi insistencia en hablar muchas gracias muchas gracias vamos a darle un minuto pues al compañero si pero no me pidan más la palabra miren la hora que es estamos en cadena nacional son las 9 y 20 adelante por favor y el último porque si no convertimos ya la reunión en una asamblea y no es la idea podemos hacerlo otro día dime muchas gracias presidente margarito torrealba guariqueño y de la pasco estudiante de la universidad Simón Rodríguez llanero 100% presidente rápidamente quiero decirle que dentro del seno de la Simón Rodríguez los colectivos estudiantiles y algunos centros estudiantes de las federaciones y los movimientos organizados hemos venido ya haciendo una profundización sobre esa discusión que usted dice bien buena la del poder popular estudiantil la del poder popular estudiantil ¿cómo la ven ustedes? la vemos que es una manera de acabar con esa burocracia que dentro del mismo sistema usted y el equipo de gobierno que lo rodea y nosotros estudiantes tenemos que dar la batalla ya que los centros estudiantes y las federaciones no son unas organizaciones que le dan respuesta a todos los estudiantes son organizaciones creadas durante la cuarta república presidente y nosotros hoy en día así como antes teníamos un congreso y teníamos una asamblea como teníamos las asociaciones de vecinos y ahora tenemos los consejos comunales y porque ahora no podemos tener los estudiantes los consejos estudiantiles a nivel nacional y formar una gran familia de todos los estudiantes bolivarianos en este país y defender este proceso revolucionario que usted comanda presidente bueno gracias camarada camarita torrealba margarito gracias margarito miren yo no sé a estas alturas si los centros de estudiantes las federaciones de centros pudieran seguir existiendo no sé no sé eso lo deciden ustedes y la propia dinámica ok ahora yo si creo yo si creo que hace falta una nueva figura una nueva un nuevo impulso ético moral político que se porque muchas veces los centros de estudiantes con todo el perdón yo sé que aquí hay presidentes de federaciones de centros y todo pero no en todos los casos muchas veces se convirtieron en bueno así como en los partidos no no se burocratizan o o o o fueron ocupados por por la derecha como la más o menos como las juntas de vecinos pues lo que fueron las juntas de vecinos muchas veces manipulados a veces por por un sector universitario entonces por eso digo eh avancemos en esto oye Héctor tú que opinas tú que me diste el papelito este del poder popular me parece el nombre bueno el que Héctor me pasó poder popular estudiantil como es la cosa Héctor si presidente no solamente que se han burocratizado las federaciones sino que como las federaciones de estudiantes en los años 60 70 y 80 fueron controlados por los sectores de izquierda hubo toda una política para quitarles absolutamente todo el poder a las federaciones son muy pocas las federaciones estudiantiles que manejan las providencias estudiantiles que mantienen sus imprentas que mantienen los buses en la universidad central de Venezuela la cuestión de la federación con los buses es una cuestión solamente de eslogan de que en el bus aparezca FCU pero no es la federación la que maneja los buses ni las providencias estudiantiles el presidente de la federación lo único que hace es firmar los cheques las facturas después de pagar a todos sin revisar sin tener derecho a exigir mayor calidad ni manejamos los comedores como estudiantes yo creo que hay que darle poder a los estudiantes darle la capacidad a los estudiantes que ellos mismos construyan su bienestar estudiantil el caso de las residencias estudiantiles es una demostración del poco poder que tienen las federaciones de estudiantes por ejemplo en Caracas hay residencias estudiantiles y hoy le solicitamos la asamblea que revisara el caso donde por habitación duermen hasta 8 y 9 personas en residencias que tienen 4, 5, 7 cuartos y tienen un solo baño preguntamos nosotros a que hora se tiene que despertar un estudiante para poder utilizar el baño es decir las federaciones estudiantiles han perdido absolutamente todo su poder yo creo que este es un momento para devolverle el poder a los estudiantes el poder a los estudiantes esa es una buena consigna yo me pongo yo me pongo es como soldado raso a la orden de ustedes manden ustedes porque esa es la idea ahora ustedes para mandar tienen que organizarse luchar contra bueno el divisionismo el anarquismo etc organizarse bien con plena libertad pero con mucha eficiencia la revolución decía el Che no puede estar reñida con la eficiencia ahora yo encantado de la vida el día el día que me inviten si ustedes quieren invitarme a la instalación de los primeros mil por decir un número redondo consejos del poder popular estudiantil por ejemplo y que además ya me traigan proyectos que a lo mejor no serán proyectos elaborados pero serán anteproyectos ideas la misma universidad tiene capacidad técnica instalada para elaborar esos proyectos en algunos ya existirán proyectos proyectos para el bienestar estudiantil dentro de la universidad o fuera de la universidad porque yo siempre he dicho hay que ¿cómo se llama? hay un término que es el del claustro claustro es una cosa encerrada el encierro como los monjes no hay que desenclastuar desenclautar bueno desenclautar las universidades abrirla entonces yo les haría una sugerencia una idea cada consejo del poder popular estudiantil ese nombre me gustó bastante que se forme debe inmediatamente nacer en contacto por lo menos con un consejo comunal los estudiantes en los barrios en los campos UNEFA uno solo que hable la muchacha la joven estudiante y listo a ver la UNEFA ya ok no no le voy a dar la palabra a nadie no tengo más tiempo ante todo queremos darle las gracias por esta oportunidad de abrirnos las puertas de la universidad UNEFA para que nosotros podamos cumplir con nuestro sueño de sacar una carrera nosotros queremos hacer la entrega personalmente de un proyecto sobre los trabajos con los consejos comunales y darle gracias a Diosdado Cabello que fue el que nos entregó 270 millones para formar 600 consejos comunales la UNEFA formó 618 consejos pero ustedes tienen consejos de estudiantes no trabajo con los consejos comunales conjunto de la ley de servicio social comunitario para el estudiante de educación superior la directora tiene el bueno y también queremos hacer una invitación disculpe la emoción el día de mañana en la emplanada bolivariana de Fuerte Tiuna vamos a juramentar a todos aquellos que están por graduarse término a la reserva a la reserva nacional de apoyo a usted presidente rodilla en tierra mande en cualquier escenario estamos los estudiantes de la UNEFA para defenderlo bravo muchachos muy bien muchas gracias muchachos bueno ya voy a recibir el proyecto que ustedes tienen allí los felicito y ahora hay que organizar por dentro los consejos del poder popular estudiantil fíjense la última medida que anunciamos fue homologar las becas a 200 mil bolívares y además sumar 10 mil nuevas becas y yo quiero que sean ustedes organizados los que me digan cuáles son los estudiantes que más necesitan esas nuevas 10 mil becas esas nuevas 10 mil becas iremos incrementando las becas iremos incrementando las becas yo tengo la intención de que estas 10 mil para el próximo año duplicarlas incrementar a 20 mil más pero realmente para aquellos que lo necesiten y además que no haya becas por debajo de 200 mil bolívares yo me puse a revisar ahí el ministro me trajo unas listas de algunas universidades que dan becas de 8 mil bolívares de 15 mil bolívares eso es nada para un muchacho hoy en día no eso se vino quedando rezagado bueno muchachos muchísimas gracias que viva el movimiento estudiantil universitario y liceísta no les hablé hoy de los liceos los muchachos de los liceos avancen en la conformación de los precursores el movimiento de los precursores en los liceos tomando el ejemplo de Miranda organicen los consejos de estudiantes en cada liceo es necesario vean ustedes como la realidad nos exige más organización más unidad más conciencia yo puedo decirlo no he vivido en vano están ustedes para continuar haciendo la patria haciendo la revolución haciendo la Venezuela socialista buenas noches a Venezuela todas que vivan los estudiantes queridos compatriotas ha concluido el acto muchísimas gracias por su atención y tengan todos ustedes muy buenas noches finalmente nuestra gratitud por vuestra gentil atención y buenas noches amigos gracias 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 por ver el video.